¡Suscríbete al canal! No usas pedido ya y preferís cocinar cuando te juntas con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchas. Y en el partido del sábado, otra beso suplente. Perdarme lo mejor de la juntada, prefiero pedir. Pedido ya. Tu nivel de inglés es muy poquito. O recontra, mil poquitos. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La vida me divierte y me excita. Soy Sofía Jujuy y alguna vez tuve una infección vaginal. Como vos. Y como vos, sentí picazón, ardor. Le consulté a mi ginecóloga y me recomendó Lomecán. Lomecán ve un día óvulo. Te lo pones antes de dormir y listo. Actúa de la noche a la mañana, aliviando el ardor, la picazón y cambios en el flujo. ¿Y vos? ¿Cómo querés sentirte hoy? Lomecán un día, para las chicas que van de frente. Agarol es lo único que siempre me funcionó. Es frustrante querer ir al baño y no poder. Probé varios laxantes. Seguramente alguno me habrá ayudado. Pero tengo el recuerdo de tener que salir corriendo al baño. Básicamente el terror de todas. Por eso siempre me quedé con Agarol. Me hace sentir como si el problema no existiese. Así que ya no probaría otra cosa. Para quien no sabe qué hacer, la solución está acá. Yo sé que la sequedad extrema de mi piel tiene que ver con la diabetes. Muchas veces se agrieta. Molesta hasta cuando te mueves. Sentís la piel como si fuera la corteza de un árbol. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para la piel de personas con diabetes. Una fórmula dermatológicamente testeada, con ingredientes capaces de hidratar las capas más profundas de la piel, reparando el agrietamiento. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Cuando algo te duele, querés velocidad. Querés un alivio rápido. Pero como doctor, además de darte un alivio rápido, tengo que ir a lo profundo, a la causa del dolor. Por eso recomiendo Tafirol Plus en cápsulas blandas. Su fórmula tiene acción dual. Alivia el síntoma porque bloquea la señal del dolor. Y lo ataca desde su origen porque desinflama. Tafirol Plus. Rápida acción en cápsulas blandas. Con Armonil se puede. ¿Cómo es vivir angustiada? Me pasó que me iba aislando. Para no pensar, a la noche me ponía a ver una serie y me quedaba hasta las 6 de la mañana. Era estar fuera de eje completamente. Y Armonil te ayudó. Probé dos semanas, como te dicen, y sentí un cambio. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. Bueno, a ver qué querés saber. ¿Por qué te escapaste? Somos familia. Es una idea muy particular de familia. ¿Quién es este bebé? ¿Qué? ¿De cuándo es eso? ¿Qué creías que iba a pasar cuando yo me enterara de la verdad? Jesús te necesita. Y vas a ir con ella. Vas a ir con ella hasta el final del viaje. Que el estreñimiento no te transforme en una estatua. Probá Ciruelax, el laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas. Relax con Ciruelax. No usás pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchás. Y en el partido del sábado, otra vez sos suplente. Perdarme lo mejor de la juntada. Prefiero pedir. Pedido ya. Si un barman está sirviendo cerveza sin alcohol, ¿es realmente un barman? Claro que sí. Una estela artoa sin alcohol con el mismo sabor de una estela no suena real, pero lo es. Encontrá la entrada. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Mirá cómo tengo los poros. Vení que lo vemos mejor acá. Con el paso del tiempo, los poros se agrandan y se hacen más visibles. Es todo falta de elasticidad. Mirá. Ah, sí. Vagovit facial. Re. Vagovitrol lifting refina los poros porque su vitamina A aumenta la producción de colágeno devolviéndole tu urgencia a la piel. Y en relación al precio y la calidad, difícilmente encuentres algo así. Descubrí Vagovit facial. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también, nuevo Framintrol Energy. Resveratrol, Maginseng, Gingo, Guaraná, Magnesio y Vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidás. Te energizás. ¿Te enroscás del dolor? Desenroscá. Tafirol Forte. Toda la potencia del paracetamol de Tafirol en su máxima concentración para aliviar dolores corporales, de cabeza y por golpes. Desenroscáte con Tafirol Forte. Alivio efectivo y potente contra el dolor. Pedilo en todas las farmacias del país. Más alivio. Más práctico. Menor precio. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano. Que además duele. Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas. Que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse. Por eso puede sangrar. Con Tractil lo que me trajo fue alivio. Calma. Te hace sentir que se desinflan las venas. Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Y este mes, con Tractil Extra Pack a un precio extra conveniente. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo, y esta clase imperdible. Conocé más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. Ahora, con sus compras desde la app YPF, participan por viajes a Estados Unidos, junto a un acompañante para alentar a la selección. Más compras, más chances sumás. Qué lindo ser hincha de Argentina. Descargate la app de YPF. Yo soy Juan. Mis amigos me dicen el último, Juan. Bueno, el último. Bueno, el último. Bueno, el último. Buscapina es Buscapina. Y es dúo. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. 40 años cuidando la panza, zapán, pancita de los argentinos. Desafiamos a Roberto. A poner a prueba la protección superior de Rexona en un entrenamiento intenso. Veamos y muestra marcas de transpiración en sus axilas. Protección. Comprobada. Rexona 72 horas. Protección superior que no para. Un comprimido diario. Millones de cabellos fuertes y sanos. Llegó a Aminoterapia Advance. Un tratamiento superior. Único dos en uno. Anticaída más fortalecimiento y crecimiento. Potenciado con hierro. Aminoterapia Advance. El único anticaída dos en uno. Y ahora también nuevo Aminoterapia Advance Shampoo. Paren todo. Gran noticia. Tafirol, el número uno en alivio. Descubrió un doble. Doble efecto bloqueador del dolor. Nuevo Tafirol Duo. Con la potencia del paracetamol de Tafirol para aliviar todos los dolores. Y con la rápida acción desinflamante de su nuevo ibuprofeno. Más paracetamol de Tafirol. Nuevo Tafirol Duo. Duo. Alivio efectivo y potente del dolor. ¡Viva la Tafirol! Lola Palusa Argentina se vive una y otra vez. Reviví el festival las veces que quieras. Disfrutá de los tres días y armá tu propio line-up desde tu casa, el bondi o desde donde estés. Solo por Flow. Yo sé que la sequedad extrema de mi piel tiene que ver con la diabetes. Muchas veces se agrieta. Molesta hasta cuando te mueves. Sentís la piel como si fuera la corteza de una cosa. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para la piel de personas con diabetes. Una fórmula dermatológicamente testeada. Con ingredientes capaces de hidratar las capas más profundas de la piel. Reparando el agrietamiento. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Ya sabemos que hay temas que generan polémica. Así que mejor no hablemos ni de política. Ni de lenguaje inclusivo. Ni de feminismo. Ni de vacunas. ¿Y si hablamos de unión y hablamos de todo? Que haya charlas. Que haya respeto. Que haya unión. Tu antitranspirante irrita tu piel. Prueba el nuevo Dab Men Care. Con 72 horas de protección. Y un cuarto de crema humectante que cuida tu piel. 72 horas de protección sin irritación. Alimentá tu pelo con Garnier Fruity Hair Food. Hechos con hasta un 98% de ingredientes de origen natural. Si vegano, no siliconas. Sin nutrición. No pelo pesado. Aprobado por Cruelty Free International. Fruity Hair Food. De Garnier. Naturalmente. No usás pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos. Mirá lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchás. Y en el partido del sábado, otra beso suplente. Perdarme lo mejor de la juntada. Prefiero pedir. Te vio ya. Imposible detener la nave insignia del espectáculo. Temporada tras temporada. Es el lugar que te cuenta más que nadie. Es una potencia que nunca se detiene. Intrusos. 24 años. Con Flor. Mañana a las 12. Por América. Hola, hola, hola. Hola, hola, bienvenido. Salam. Ya me río. Qué difícil es hacer televisión. Ay, Dios. Qué difícil es ser Ángel de Brito. Ángel, no sé si nos estás mirando. No te tortures con el programa. Anda, seguí tu vida. Ahora entiendo. Todo el mundo me dice, ¿por qué no conducís? ¿Qué estás para conducir? Porque media hora antes del programa, todo te baja los temas. Oye, a la mañana produjimos los chicos. Lo dieron todo. Teníamos gente, Zoom, invitados. 8 y 10. Me bajaron todo. Hay una... ¿En serio te estoy hablando? No sé, vas a tener que inventar algo. Ninguna se acostó con nadie anoche. No, no podemos hablar porque no nos pueden bajar los temas. No se puede hablar. No, no. Lo difícil que es ser Ángel de Brito. Lo compadezco. No hice sexting hoy. Claro. No teníamos un temazo. Porque vos decís que Ángel también le bajan todos los temas. Todos los días. Sí. Hay que rascar entre las piedras. Audios llorando de gente. Perdidos. Gente con mucho poder. Chicos, es televisión, es humor. Todos trabajan en la tele. Todos quieren hacer quilombo. Cuando les toca el quilombo, le tienen miedo a la AM. ¿Quién tenemos? Todos hablan de todos. Pero acá no quiere que se toque nada. Pero para que nos bajen los temas, tiene que ser gente muy importante. No, no tenés que estar limpio. Hay cada cuatro copas que se creen importantes. O no estás limpio y tenés miedo. No sé. Empecemos diciendo algo bueno del día de hoy. ¿Qué? Estás fabulosa. Ay, gracias. Vamos. Hay que decirlo. Muy bien. Fabulosa. Bueno, vamos a arrancar con el primer tema del día. Si se enoja, problema de él. Marcelo Tinelli, Milet. Ah, ¿se enojó Marcelo? No, no sé, digo, por la duda. Raro. Igual haré cuatro horas más en Madrid, ojalá esté durmiendo. No le va a gustar lo que vamos a decir. No creo. ¿Quedó dormido dos y media en el casamiento? Claro. ¿Está durmiendo? Bueno, ahora se ve que duerme menos. Vamos a ponernos en contexto. Ayer contamos, fue el cumpleaños de Marcelo. Marcelo está en Madrid con sus hijos, grabando para Amazon su reality. O sea, aprovechó el cumpleaños que fueron todos y están grabando. Hoy a la mañana hablo con Marcelo. Sí. Me manda un audio a la mañana y digo, ya. Me viene a quejar de que lo di por separado. Nada. Nada. Me hiciste cagar de la risa anoche. Cuando vos te dicen eso, ¿qué te...? Sí, estás separado. Claro. Bueno, hablamos, me contó que se va a quedar como diez días más porque tienen que grabarse en la cancha viviendo, que viene para el otro fin de semana. Ok. Raro. Sí. Cuando le pregunto por Milet, no contesta. No te contestó. Nada. Listo. Trato de contactarme con Milet. Sí. Milet me odia. ¿Por qué? No le gusta que yo lo ha de por separado. Chicos, a ver. O Marcelo o Milet, contéstenos, diga están o no están juntos, no es tan difícil la pregunta. Ya el silencio es raro. O sea, ya el silencio dice mucho. Vos te comunicaste con Milet. Sí, hablé. ¿Qué te dijo? Bueno, me dijo que está en Perú porque viste que también se dudaba de si estaba en Argentina. Escuchen a lo que llegamos con LAM. Tenemos el registro migratorio de Perú. Milet está en Perú, pero también ahí está desaparecida y no da notas y no le contesta a nadie. ¿Está grave, señora? ¿Qué te dijo? No me contesto. Respecto de la relación, nada. Nada. Todo el laburo que ella está haciendo allá, de la película que hizo, que se fue. Bueno, a ver, algo pasa, no estamos locos. Algo pasa. O se pelearon o hay una crisis. Sí sé que no hay vínculo con sus hijos. A Marcelo, si le preguntaste, dice que la ama, pero la amo es enorme. Él ama a todo el mundo. Acabas de decir algo fuertísimo. No hay vínculo con los hijos. Las hijas no la quieren, no se juntan. A ver, a las hijas siempre les pareció... Bueno, yo voy. A las hijas les pareció una trepadora. Como que iba a usar al padre para conseguir laburo. Él es un hombre poderoso, una chica linda y es joven como Milet, que vino y la verdad que en el bailando estuvo bien, divertida, baila bien, bomba. Tuvo algunos problemitas con Salwe. Nunca hubo vínculo, ¿viste? Las chicas reticentes, ¿viste? A vos te viene tu papá con novia joven, que vos decís, tenés cuidado. Hubo caritas. Y tan rápido. Arrancó muy rápido el vínculo también. De la nada ya estaban conviviendo. Estaban gastados, él iba a Perú. No te acordás a aquella vez que fue Cándenomica. Fue al programa y estaba en el escenino, hubo una carita medio como que... Rari, yo no estaba. Fue una carita medio como... ¿Vos las conocés desde que nacieron? Rari, sí. Rari, sí. Fue como diciendo... También las malas lenguas dicen que a pesar de que a Tinelli bien la respetó, porque a él no le importó el no vínculo, la llevó a Punta del Este, estuvieron Navidad, Año Nuevo, en la Mariposa. Sí, obvio, en el reality. También las malas lenguas dicen que ella tampoco habría hecho nada como para ganárselas. El cariño. Claro. Bueno, pero tampoco, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? No, bueno, sí, es un tipo como Marcelo, que es tan padre, que está siempre con los hijos, que va a Madrid con todos, es muy familiero. ¿Qué fue a Punta del Este como para poder tener una relación más? Sí, pero si no te dan bola, no te dan bola. Eso no pasó. La puede remar con nenito de cinco años, después con... Y sí, lo que hay que averiguar es, ¿qué pasó el día del casamiento? Esa noche, ¿a ella le habría molestado que él se durmió? Ah, no crees. No, quizás lo que le molestó es que no le dio bola, porque Marcelo estaba muy atendiendo a la familia. Pero se casó la hija. Bueno, pero es capaz que es demandante. Pero pará, yo estuve mucho tiempo bailando con los dos y con Lolo, porque ella lo cuidaba, Lolo, la verdad hay que decirlo. Sí, muy bien. Y estaban bien, después ella se quedó bailando con Lizardo. Lizardo siempre aparece, ¿ves? Sí, sí, sí. Ella se quedó bailando con Lizardo Conce cuando él lleva a Lolo a dormir, el señor es un señor mayor, no te enoje Marcelo, y se quedó dormido con el niño. Bueno, si fuera un lobo. Pero nos pasa todo, a las madres nos pasa también. Y se durmió con el niño. A partir del otro día, nunca más Milete en el entorno. Le pregunto ahora entonces. Pregúntale, ¿sería que estamos al aire si no quiere salir por teléfono? No tendría que haber ido ella. Porque la verdad, si ella está con él y está todo bien, o están medio peleaduchos, ella está enojada por lo que se dice acá, y está enojado porque él se fue a Madrid sin ella. ¿Así está enojada? Sí. Perú, Madrid, que son ocho horas. Sí. Más o menos. Ella estuvo diciendo que el primero de abril volvía para Buenos Aires para darle una sorpresa a Marcelo, eso no ocurrió. Está en Perú. Toda la prensa peruana, que ahora vamos a ver un pequeño compilado, hoy salimos nosotras en todos lados en Perú. Sí, 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 nos odian. ¿Nos odian? A mí me llamaron para describirnos. Porque dicen como que no la defendemos a Milet, que no sé qué. Porque nosotros defendemos a Marcelo, que es Arquete. Y yo te digo una cosa, los fanáticos de Milet son muy agresivos. Sí, sí. Muy mal educados. Muchos. No vamos a meter a todos en la... Pero los que mandan... Bueno, primero vamos a ver el compiladito de Perú y ahora seguimos hablando sobre Milet. Marcelo Tinelli es un hombre que ha tenido muchas mujeres. Es un mujeriego prácticamente serial. Entonces, Milet Figueroa tiene un historial acá que en este programa conocemos bien. Ella cuando se fue a Argentina, se fue en la búsqueda de algo nuevo, se enrolló con el conductor del programa, uno de los programas más conocidos de la televisión argentina, y eso le dio réditos para que haga desfiles, para que la contraten, para estar en la prensa del espectáculo y en la televisión. Pero ahora, ella llegó a Perú, hace unas semanas creo, y anunció que no estaba en medio de rumores de separación, llegó a Perú y dijo, no, yo viajo el 31 para estar en el cumpleaños de Marcelo, nos vamos a encontrar, él tiene que grabar en México. Pero, la prensa argentina está que raja. La historia patética que subió hoy Milet, Marcelo le responde, te amo con mi vida, siempre estoy disfrutando mucho a mis hijos y familia, nos vemos prontito amorcito mío, eso es para nosotros, para la gilada. Y también la prensa la llama esta ridícula y patética historia, porque ella le pone un mensaje, la Milet le pone un mensaje de cumpleaños a Tinelli, dice, te amo mi amor, feliz cumpleaños, disfruta mucho este día en familia, pronto juntos, te amo siempre. Y él, como dicen allá en Argentina, no tenía por qué contestar esa historia. Y la contesta con este mensaje, te amo mi vida, siempre estoy disfrutando mucho a mis hijos y familia, nos vemos prontito amorcito mío. Y ahí se preguntan, en este programa LAM, ¿por qué no quieren blanquear que están separados, que están peleados? O sea, blanquear quiere decir evidenciar, ya decirlo. Y dicen que ellos saben, porque esta gente es súper bien informada, siempre tienen datos certeros. Ellas dicen que del ámbito cercano de Marcelo Tinelli, saben que ella está molesta porque él no la llevó a México. Yo le hago caso a estas periodistas y comentaristas argentinas, porque siempre la tienen clarísima. Y no se andan con sobonería, porque Marcelo Tinelli pertenece a su mismo canal. No, para nada. Ellos dicen tal cual las cosas como son. Y dicen, yo no entiendo por qué no blanquean la separación. Dice, son realmente, dice, es una historia patética la que han puesto. La presentadora Janina Latorre mencionó que era muy raro que Milet no viajara con su amado, cuando tiene las posibilidades de comprarle un boleto de avión. Si la amara tanto, le pone un pasaje de Perú. Hizo el dialeti en enero con ella, expresó al inicio. Tras ello, detalló que habría existido un quiebre entre la pareja en la boda de Candelaria Tinelli, y desde entonces todo vendría mal. Aunque él lo niegue, el día del casamiento de la hija de Marcelo, hubo un quiebre. No se sabe si es que él se fue a dormir temprano porque se quedó dormido con Lolo y a ella no le habría gustado. Si al otro día discutieron, todo el entorno coincide en que a partir del día del casamiento nunca más hubo onda, nunca más hubo nada. Nadie vio la pelea. Cuando le preguntas finge demencia, agregó la conductora. Pero él puede estar en otro lugar porque tiene otras concieras. ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Pero Ricardo, dígame. Cinco meses. Cinco meses a los 30 no es igual a los cinco meses cuando tiene 60. Pero Ricardito, Marcelo no tiene nuestra misma economía. Él puede pasar o comprar un pasaje de la noche a la mañana. Pero la prensa argentina siguió hablando, siguió diciendo, dígalo, por favor, acerca de esta separación. Sí, claro, es evidente. A ver. En el casamiento de la hija de Marcelo hubo un quiebre. No se sabe si es que él se fue a dormir temprano porque se fue y se quedó dormido con Lolo y a ella no le habría gustado. Si al otro día discutieron. Todo el entorno coincide en que a partir del día después del casamiento nunca más hubo onda, nunca más hubo nada. No sabrán, pero claro, que no se preocupa. Se está yendo solo a México. Se está yendo por todos lados, por el mundo. ¿Dónde más se irá? Y Milet, como decían ahí, también es una excelente mujer que desde el primer día hemos deseado que le vaya bien. Que ya le toca. Entonces, a mí me da mucha pena, pero sí, el quiebre fue, al parecer, en el matrimonio. Amor. Tremendo, tremendo. Impresionante, impresionante. Le dimos laburo a Perú todo el día, mañana levántenos de nuevo. Pero son amorosos los peruanos. No, voy a observar algo. La prensa peruana está medio dividida. La Magalila detesta, Milet. Esta última la amaba, la foto estaba en medio en el medio. Está bien, como pasa acá. O sea, bancamos, nuestro a favor, es el director del canal Marcelo, y le pegamos igual. No sé qué será de todo esto, por ahí en un rato desaparecemos. O sea, no levantas. Te corta la señal. No, recién me escribió alguien que me dice que en el Martín Fierro, de la moda, había como una situación rara también, porque creo que las chicas estaban invitadas, las hijas de Marcelo, y no fueron. Y se decía, me dicen acá, que no habían ido porque iba Milet. ¿Santo? Sí, me están diciendo, no puedo incontrobarle para mí, pero me están diciendo esto. Las chicas de Marcelo pueden no quererla. Cande es bastante más peleadora que Mica. Sí, es verdad. No es fácil, Cande, que un carácter tremendo. Pero bancaron las fiestas, bancaron Punta del Este, convivían todos en la misma casa. Me extrañó esto. Por ahí no te quieren, pero son armoniosas. Raro que no hayan ido, digo. Igual Marcelo estaba, yo ese día estaba sentada en la misma fila. No fueron, es verdad. No fueron, él estaba con Milet, con el Chato, y con Jope, y con Pampita, y estaba Moria. Y Lourdes. Bueno, el Chato, con su juicio. Pero para, estas pibas tienen un complejo de dipos tremendo. No, ¿por qué? No, bueno, Milet tiene la misma edad. No, con Guillermo no tenían ningún problema. No, que no, si lo dijo acá. Con Paula Robles tampoco. Con Paula no tuvieron problemas. No, 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 bueno. Pero por ahí vas creciendo y vas viendo cosas, o no te gusta tu papá con gente joven. A mí que mi papá es Marcelo y le trae una... Una piba de mi edad. No, bueno, pero por eso. Es más chica que Cande. Es más chica que Cande. Y eso puede hacerle un poco de ruido a la piba. Pongámonos en el lugar de hija. De a una, de a una. Pongámonos en el lugar de la hija. Eso es una realidad. Yo no soy así pesada. Pero hay chicos que les molesta, que les puede joder o no. Pero no querrán, a lo mejor, una novia más grande, a lo mejor no quieren tener más hermanitos. No, capaz sienten de verdad que... Por ahí te da miedo porque Milet es joven y puede querer tener hijos. Claro, y quiere y sabe decir que quería tener hijos. A lo mejor los chicos piensan en la herencia, qué sé yo, no sé. Ah, vos decís que están pensando en la herencia. No sé. Ay, esto es un montón. Es mucho, es mucho, too much. No, no, no. Estamos entrando en lugares tremendos. No, no, pero es un decir porque hoy día todos pensamos en la herencia. No, pero para, en defensa de las chicas, tienen a Juana, tienen a Fran, tienen a Lolo, son súper unidos todos. Sí, sí. Pero por ahí hay mujeres que te gustan para tu papá y mujeres que no te gustan. No, y capaz intuís, Juan, a la hija. No, bueno, pero capaz intuís que es medio vividora. ¿Vos estás diciendo que es vividora? Viste que decíamos al principio, quizás, viste, como medio trepa de que llegó, se engañó con Marcelo. A mí no me parece trepa. A mí me parece cero trepa. No, a mí no me parece trepa. No, no, ni en tu moto porque es hermosa y joven. Dejémonos de romper las bolas. Lo único que me hace un poquito de ruido es que ella era muy quilombera en Perú y acá vino con un perfil totalmente distinto. Bueno, tiene derecho. Puede haber cambiado el perfil de acuerdo a la presencia de Marcelo. Bueno, igual. A ver. Está bien. Es verdad lo que dice, no sé si le dicen trepa porque es joven y hermosa. Hay veces que te pasa que venís de la nada en cinco minutos, te enamorás. Para mí, yo se lo dije a Marcelo los primeros días, fue todo muy rápido. Fue rápido. Pero como pareja es muy linda. Dicen te amo en cinco minutos. Dicen te amo y te amo unos años. Una de las primeras notas que dio. ¿Qué es lo que más te amo unos años? ¿Estás loca? Vos amas a cualquiera. No, yo no. ¿Cuál es lo que más te amo? Para el mes y medio me doy cuenta si te amo o no te amo. Ay, déjate joder. No sabés ni quién es. Está caliente. Está caliente al mes y medio. Así les va a todos. Así nadie dura. Te lo dice una que hace treinta años que está casada. Chicos, el te amo es pesado. Es eso. Aman a cualquiera. No, vos estás loca. ¿Te das tres besos lo amás? No, es mi vida. ¿Vos pisas vos? No, por favor. ¿Vos pisas vos? ¿Quién te resentía lo tuyo fue? ¿Quién te resentía? Te amo. Treinta años. ¿Qué tiene que ver eso? Pero no. ¿Por eso por no durar treinta años no vas a conocer el amor? Pero reconozcamos. No, yo no hablo de no conocer el amor. Dicen te amo muy rápido. Para mí lo de Marcelo Millet fue muy rápido. Vos decís que es calentura más que amor. Yo lo que pasa es que muchas veces se confunde la calentura con el amor. Estás muy caliente. No, 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 no. Pero Millet es joven y a veces Marcelo para mí está pasando un momento adolescente. Vos decís. No estoy de acuerdo con la señora peruana que dijo un mujeriego serial. A ver, está soltero. ¿Se separó de Germina? ¿Tiene derecho? Y es la única que... Bueno, Mami, que nunca se terminó de saber, pero desde que se separó de Guillermina hoy no le aparecieron cuarenta. No. No es que hubo un desfile, no, pero no hubo. No, pero... Y como pareja me iba a ver. Claro. Bueno, está bien. ¿Quién no? O sea, ahora estás songeando a lo loco. No, pará, no. A Millet en el reality le sirvió el noviazgo con Marcelo. Y yo creo que él también. Como él era funcional. Los picos de rating eran cuando hacían las previas, chicas. O sea... No, pará, pará, pará. Fue hasta ahí nomás, no es que era pico de rating. Y bueno, el toque después se puso... En el primer programa, en el primer programa, en el primer programa que dio una nota. Dejen hablar a Matilda, pobre. Ah, en el primer programa que dio una nota fue en Buena Tarde con Lourdes Sánchez. Ella vino y dijo, yo vengo aquí a Argentina por todo. Por todo y quiero hacer series, quiero hacer reality, quiero hacer... Bueno, y no está mal eso. Y bueno, pero está bien. Fue por todo, se puso novia con Marcelo. Bueno, iba por todo. No, pero pará, fue mejor. ¿Cómo era la otra que vino también de Miami? Ah, la... ¡Los andas! ¡Los andas! Bueno, a ver, entre las dos, yo las tomé de la misma manera. Dos chicas de afuera que aquí vienen, mediáticas. La verdad que Milet sostuvo, bailó, se bailó, dio temas, dio buenas notas. No era como un blef. No, y bailar. A mí me gustó. A mí me gustó Milet. Y como pareja realmente dan divino los dos. Dan divino, también. A pesar de que haya una diferencia, es una pareja muy bonita. Me encanta que lo digas vos. No, no, me gusta, me gusta como pareja. No, pero ordenémonos. ¿Están separados? ¿Están en crisis? La pregunta es ¿qué no lo blanquean? Es muy raro que no blanqueen y que el silencio. De última salgan a defender como que sí con todas. Yo no creo. No creo ni que estén separados. Hay una crisis. Para mí no les conviene decirlo. No creo. ¿Por qué? Hay algo comercial ahí. No, para mí hay una crisis, evidentemente. Hay una crisis. Si vos me contás a mí conociendo, Marcelo sostiene que la ama. O sea, él es puro amor. Cuando hablas con él. Sí. No me da mucha más data. Yo no le pregunto. No, yo le dije de todo. ¿Por qué? ¿Y le dirías si le preguntó? No, no, no le pregunté. Le dije, salime al aire, no sé qué. Él es mentiroso, vos que lo conocés. No, no es mentiroso. ¿Y entonces por qué te mentirás? Que hay mucho amor que ahora hay que ver cuando se vuelvan a encontrar. Pero ¿por qué no se encuentran? Claro. Porque capaz que él quiere tener ese viaje con los hijos y terminar de enfocarse en el... Pero para una pareja. La familia es la familia y vos sos... Matilda, ya te dejamos hablar. Ahora déjame hablar, Luis. ¿Entendés? Basta. Escúchame. Para una pareja nueva... Ella es la Marcelóloga. No, tanto tiempo de separación tampoco es bueno. No es positivo. Por eso. No es positivo. Es mucho tiempo. Pará. Pero la última vez que Marcelo hizo esto, de irse con los hijos a Europa... Se separó de la infermina. Qué conchudas que somos. Bueno. Pero algo hay. El tema no sé por qué Milet lo niega. No sé por qué le enoja que se diga. La última nota que le hizo a Esposato, ella estaba enojada. De ese último, no. No estoy separado. Estamos bien. Es que quizás la deja él y no le gusta. No, no creo. No. Yo considero que ella tiene muchísimo carácter y que si realmente están distanciados, lo están arreglando. Están viendo de qué manera para no dejarla a Marcelo. No se notaría mucho arreglo. Él estaba en México, que estaba cerca de Perú y de México después a Madrid y ella sigue en Perú escondida porque no da notas tampoco. Bueno, pero Marcelo es muy delicado con eso. No hace quedar mal a la otra persona. No la va a dejar mal parada. Siempre cuidó sus separaciones, sea de chicas que no han sido conocidas, cuando ha salido con gente de la productora. La productora siempre las cuida mucho y que la separación sea cuidada. Porque es buen ex. Es buen ex. Es buen ex. Acuerdo para la comunicación. Sí. Nunca fue uno o el otro el que lo dijera primero. Claro. Vos decís que se viene un comunicado de prensa de los dos. Eso me aburre. Bueno, siempre las separaciones fueron, el decirlo fue simultáneo. Lo que también hay que decir, aunque le molesta a Nazarena, que a ella le sirvió el tema de estar con Marcelo, porque ahora en Perú nuevamente volvió a la palestra. Vamos a ver el tráiler. Ella vuelve a Perú ahora estos días, porque estaba acá en Buenos Aires, aunque no lo habíamos visto más con Marcelo. Vuelve porque se reestrenó una película que ella filmó hace como tres años, una coproducción española americana, que se llama Vampiras. Vamos a verla trabajando, que es lo que le gusta a Millet. Nos movemos al margen de la ley, pero hay normas. Ustedes son lo mejor de todas las familias. Esa policía no es normal. Duna Santas. So this apparition of the vampire. Drácula. A fin de cuentas, todo se basa en la sangre. Mira, mi hija. Vamos a hacer esto, Cana Estos. Vamos a hacer esto, Cana Estos. No, no. Es buena hora es mala. Ay, bueno. No, para no. No digamos todo lo que dijimos recién. La cara la tengo que dar yo. ¿Quieren decir todo lo que dijeron? Empezó, empezó. Ya que empezó. Pará, hay una respuesta para Damacia. ¿Preguntaste si es de terror? No, no hay tiempo para todas. Es de terror. Es de terror. O sea, el género es terror. No, te cuento. Dicen, la película cuenta la historia de tres vampiras que viven en Los Ángeles y que descubren la verdad sobre su pasado. Las tres vampiras son las novias de Drácula. Ah, mirá. Y deben reunirse para detener una amenaza diabólica de su pasado. Su hermana Mina. Que con la ayuda de un poderoso líder de un cartel y un ejército de narcotraficantes, bajo su mando, sumerge a Los Ángeles en un caos total. ¡Qué mesculón! Me encanta, che. ¿Te encantó? Sí, no. No, no. Ella hizo casting. No me gusta este estilo. Ella hizo casting, pasó el primer casting. A las tres de la mañana la llamaron para decirle que lo había pasado. Ella se emocionó, volvió a mandar el callback, que es el segundo casting. Quedó en el segundo casting y adentro en Vampira. La fue en el año 20, 22. Buscá más laburos, vas a ver qué fue la actriz. Ahora vamos a buscar más laburos. Este género capaz que a mí no me encanta, porque no sé si reírme o llorar. Me pasa como una cosa. Porque le veo el maquillaje, le cae la sangre así, veo hot. Le veo esa cosa que no me... Pero eso tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Bueno, puede ser una película independiente. Puede ser una película. No, tiene que ver. Es una coproducción entre Los Ángeles y Espíritu. A ustedes les parece rojos. Yo cuando les estoy diciendo que es de terror, es de terror. No, no parecía muy de terror. Es de terror. Eso es muy malo. Para mí es un terror comercial. Claro. Lo que sí sé es que hay una mezcla... Digo, que se te da el almillo, la sangre, es como que bajo... Hay una mezcla... Estamos hablando de la novia del director del canal. Hay una mezcla entre el narcotráfico y el clásico del drácula. Pero no es la plata, no es de ella, es de lo que la pusieron. Bueno, porque... Bueno, ella ahora volvió a Perú. Para esto la reestrenaron en una plataforma. Entiendo que si la reestrenan y hacen una alfombra roja es porque como Milet tomó mucho auge en el bailando, estando de novia con Tinelli, porque una de las promos de la película, que la tengo acá, es hermosa. ¿Quién me la mandó? No, la mandaron al chat de la Meferen. Ella cuando hablé hoy me dijo, estoy acá por la película que grabé en España y vine a hacer de vuelta la promoción. Claro. Alfombra roja. Pero está buenísimo. Igual, por eso le digo, la promo de la película, ¿a qué cámara? Es poco seria, porque es Milet y la cabecita de Marcelo. A ver. No, ¿en serio? La promo, por qué no. No está buena la promo. ¿Qué tiene que ver? No. ¿Cómo que es eso? Debe ser de una plataforma. No, no. No, no hay que hacer eso. Ah, ¿qué estás promocionando a Milet en este momento? No, pero eso es una truchada. No, no debe ser oficial. Eso es un meme. Parece satiricón. Claro, es un meme. No, es una presencia de ella en un club. Ah, por eso. Pero ella se promociona así. De los boliches. Y la cabecita de Marcelo, que te sale de tú. Es por Dios. En el culo está Marcelo, aparte. Es que a ella le sumó a estar todavía. Es lo que yo dije al principio. Es lo que yo dije también, que a ella... Y otro detalle. Esa para acudir. Eso es raro. ¿Qué? Contéstame vos. A ver. Que trabajas de esto. Sí. ¿Quiénes son las actrices acá? ¿Vos y vos? Sí. Todas. Bueno, no, pónganle las dos. Las que trabajaron, las que tienen trayectoria. Las que hicieron alfombra roja. Ay, qué amor. Esa para ir a su propia alfombra roja de la presentación de esta película Vampiras de Terror, para la plataforma, pidió 2.000 dólares. Está bien. Porque le están usando la imagen. Pero si vos sos la actriz y es tu película. No, no importa. Capaz que tiene un papel número 5 y como lo que vos dijiste, se hizo muy fuerte como personaje popular. Te cobro. ¿Me vas a usar? Bueno, pagame. Habrá dicho. Estoy viendo que estás reestrenando. Claro. Acá veo que no hay actrices que trabajan por amor a la carrera, ¿eh? No es lo mismo la actriz que actuó ahí que la que sale hoy continuamente. Hay que ver cómo es el contrato. No es la misma. ¿Es la misma, Milagro? No, no. No, no. Vuelve con la gloria de haber estado en la Argentina. No, me vas a usar. En este momento, ella era muy famosa en Perú. Sí, bueno, pero a lo mejor hoy lo es más. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo va a hacer hoy más? Hoy tiene otro, hoy está en otro lugar. Hoy está en otro lugar. Pero ella trabajó en novelas, estuvo en todo. Hay que ver cómo es el contrato. Viste que los contratos de películas dicen que hay que hacer la promoción y hay que hacer todo. Pero, por ahí, este contrato no lo decía. No lo decía. Entonces, ella dice, dame dos mil. No, y si me vas a usar para volver a empujarla, bueno. Ahí va, claro. Y a lo mejor va a castinear un montón y que la van a llamar un montón, creo, después de todo esto que le está pasando. Igual es que acá dijo que quería ser a Cris. Vos decías que quiere conducir. Sí, en un momento, por lo que se decía en Tras Bambalinas, es que ella iba a tener un programa acá. Sí, pero eso no se habló más con Cris Banadía. Sí, pero al final no se habló más de eso. Por eso, también ella quizás tenía una ilusión de que pasan un montón de cosas que después, por H por B, se fue pinchando. Acá en este programa dijo que ella quería actuar. Pero ¿dónde actuar acá? ¿Dónde? Acá no está el teatro. Acá no hay. Bueno, acá no hay. Ahora, yo pregunto. Bueno, dijo, buena tarde. ¿No es más productivo trabajar en Perú donde tienen otra moneda? ¿Dónde pueden cobrar en dólares y no en un país que está pobre? Sí, pero a la mayoría de los países de Latinoamérica tienen el foco mucho en Argentina. Nosotros no nos damos el valor. Pero acá no hay subsidios. No, 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 aquí está acá no hay nada. En Puma Goiti está enojado con Gran Hermano. Olvídate. Olvídate. Es un tipo que labura, ¿eh? Pero es la realidad que Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay. ¿Hagamos un cambio? ¿Hagamos un cambio? No, tiene que ver con el prestigio que tiene trabajar acá. Exactamente. Lamentablemente no hay dinero. Claramente. Es que hoy no lo hay. Pero es que hoy no lo hay. A ver, las modelos, muchas modelos brasileñas venían a hacer mucho booking acá y a hacer revistas en una época, ¿no? Y después con eso ya cotizaban un poquito en Europa, muchas de las brasileñas y de otros países de Latinoamérica. Ahora, bueno, acá con plataformas no hay nada de ficción. Hoy no hay. Y en fin, plataformas son actores muy consagrados. No, ahora no. Además se van a filmar a Uruguay. A filmar a Uruguay. Bueno, pero por eso, pero es un periodo. Sí, porque viene acá el papel higiénico cuesta 10.000 pesos. Es un periodo en el cual no conviene venir a la Argentina por el costo que tiene todo de acuerdo al valor del dólar. Pero lo que dice Matilda es cierto. El prestigio de la grabación, el prestigio. Nosotros vendíamos novelas en el exterior de una manera increíble. Sí, obvio. Increíble. Escuchame Natalia Oreiro, Andrea de Boca. A vosotros nos miran el trabajo. Darín, hubo muchos actores también que nos pusieron en un lugar muy talentoso. Nos pusieron en el Papa a la altura de Darín. No, pero ella no. Estamos hablando de por qué le interesa esto. Claro. Igual a mí ella me parece buena actriz, ¿eh? A ver. Me parece que de verdad está jugando mucho. Paren, tenemos más laburos de Milet para mostrar. ¿Sí? Me lo están armando porque quieren... Vamos a ver y a juzgar cómo lo jura Milet. No, y ella es talentosa durante el programa. Bella, bella, bailar, baila bien. Baila bien. Súper carismática. Sí. Yo la primera vez que la vi en la pista parada... No, y ¿sabes lo que me decía el coach? Me decía, ella, ¿sabes lo que es? O sea, viene, ensaya, ensaya, quiere hacerlo bien. Sí, sí, es una copada. Es una peda comprometida, no quiere hacer cualquier cosa. Claro, es responsable. Es responsable. Ay, además la ves y es imponente. A mí me cae bien. A mí también. A mí cuando vino acá me cayó bien. No sé por qué a ella no le cae bien lo que yo digo. Me cae bien. No sé yo, soy un incomprendido. No sé, amable ese. Es una persona amable. Sí. Lo único que no sé es que... No sé por qué ocultan tanto lo que pasa entre ellos. Yo no entiendo eso. Tampoco van a mostrar todo. No, no. Capaz que tuvieron una pequeña... Bueno, puede ser. Bueno, te mostraron chapando en el piso y bailando. Claro, mostrás todo cuando estás bien. No, no, mostrás todo esto cuando estás bien. Ah, no importa. Y qué tiene que... Y bueno, pero es obvio que vamos a hablar. Ordenémoslo. Tenemos otro trailer de Milet. Está llegando todo. ¿Cómo se llama, Osito? Esto es en vivo, chicos. Sí, obvivo. Esta película se llama La peor de mis bodas 3. O sea, que es la tercera. Opa. O dos antes. Nada. Hace tiempo que no vine a visitarnos. Pero siempre veo que llegar equipo. O sea, que viene Perú, viene. Les presento a... Mi novio. ¡Perdón! Cuando solo de verlo, se nota que es un vividor. Tienes una energía hermosa. Más bien, tú deberías de ayudarme a boicotear esa boda. Gracias. Estoy para servir. Jamás había visto que te regales así. Ni menos en mi presencia. ¡Salva! ¡Felicidades por tu nuevo papi! Los llamé porque necesito que me ayuden a impedir esa boda. Mira, no solamente no te voy a ayudar a boicotear la boda de tu mamá, sino que le voy a organizar la más linda que puede existir. Si yo supiera que mi viejita está saliendo con un chibuelo... ¡Pim, pim, pim! Ay, no me digas que porque Ignacio es amigo de alguien mayor, está bien. Pero si tu mamá está con un hombre menor, ¿está mal? Él debería agradecer que estás en su vida. Además, tú eres joven, alta, guapa, camilenano, feo, chato, sin dignidad. ¿No ves que se quiere casar contigo? Su primer amor. ¡Alta! Hay que invitarlo y una vez que esté acá, ¡pim! Se lo ponemos a la Leonora Alfredo. Él es... ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué vas? ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Welcome! Mira, tu mamá es muy inteligente. Deberías de confiar un poquito en ella. Ya me tienen harta. ¿Qué ahora son los mejores amigos? ¡Ay, lo que contigo se me sale de todo el barrio! Ven, tenemos que contratar. La relación entre Salvador y yo está mejorando. Emergencia SOS 9-1-1. ¿Qué clase de club es este? Es un club nudista. ¿Cómo? ¿No sabían? Nos van a matar calatos. Ven cuidados, güey. Hace frío ya. Ay, enano. Con tu micromano no me sorprende. Pero de ti, ¿de qué esperaba más, ah? Son los nervios. ¡No me molestes! Esto es muy tiburón y mojarrita. Que no tiene un porcentaje de lo que se vea la película. Ese estilo de película. Claro, capaz que como los bañeros. Tipo bañeros. Se veía así. Como graciosas. No se veía así, se veía medio. Pero yo no la vi a Milete, ¿ustedes la vi a Milete? No, nunca. Sí, sí, un poquito. No, en un momento caminó, caminó. Tuvo un cameo. Un camino. No, no, pero después estaba como vestida de novia. Pero no actuó, chicos. Sí, sí, actuó. ¿Actuó? Bueno, capaz era un rol secundario. Yo no la vi actuando. Pero está segunda en los títulos, ¿sí? Está segunda. Bien, pero porque el nombre de ella debe garpar porque es una mujer que salió de Realiticias muy popular. Yo tengo un maestro de teatro amigo que quiero recomendar, que se llama Pablo Inni. Pero deja ahora que te pague por recomendarlo. No, pero lo recomiendo porque a lo mejor le hace falta. Ah. A ella. No, actúa bien. Bueno, chico, tampoco. No apareció. Si no apareció en el corte. No apareció en el trailer. Bueno, no lo editaron bien. A veces no te editan bien. No, bueno, pero no está, chicos. No, pero es un buen laburo. Es un buen laburo. Aunque siga diciendo hola, Católico. Tampoco en Asa podemos tapar el sol con el dedo. Pero está segunda. Quiero ver. Capaz que está mal editado. Sí, bueno, pero a lo mejor pidió ese lugar en el cartel porque la llamaron. Pero nada, se lo negoció. Decía que no salía con Marcelo. Pero a lo mejor se lo negoció el que la representaba. El papelito. El papelito. El papelito, claro. Que se fue por 50 mil pesos de deuda. ¿Se fue? ¿Eh? ¿Te acordás que en un momento reclamaba que le debía 50 mil pesos? Ah, sí. Literal. Y ella no le debía a Martín Salgueta. También, de la edición de un tema de la corio. Sí. Lo dijimos acá. Sí, sí, sí. Lo dijo Martín Salgueta. Sí, lo dijo Martín Salgueta. Pero ella todo le desmintió a Martín Salgueta. Se hacía la boluda. No, no. Sí, se hacía la que había que pagar. Yo tengo una nota acá. Tipo Rosenfeld, ¿viste? Hace dos semanas que Milet habla sobre la relación de Marcelo. ¿Se las pasó? ¿A dónde? Mira la otra. ¿Cómo les quiere sacar el lugar? No, no, no. Porque el papelito me mandó el link de YouTube. Papelito sigue odiado con Milet. Le mandé, le pregunté. Pero me parece que no, porque si me mandó este link, es como que quiere darnos, ¿viste? Como quiere defenderla. A ver, ahí te doy. La verdad que para mí es una incógnita, Milet. Si quiere laburar acá, sería bueno que venga, que hable, que nos atiende. Como que se descomprima un poco. Claro. Es como que se acartona. Ella, fuera de cámara, es lo más desnobada. Damacia, vos que sos Miletera, sí, que sabes mucho. ¿Ella estuvo viviendo acá hasta que Marcelo se fue a México? Porque el bailando terminó el 29 y ella se fue mucho antes. No, sí, pero ella se quedó viviendo acá. ¿Veo convivían? Sí, pero después del... ¿Quién negó acá que convivieran? Me dijo, a mí, ¿qué dices? No, algunas noches. Sí, más o menos. ¿Viste cómo es eso? Claro, pernocta, va, vení, se tiene a Lola. Cuando se iba a Kirri, ella tenía su departamento. Tenía su departamento porque después del casamiento, casi todas sus historias eran en el departamento y las anteriores se mostraban juntos. ¿Y cómo sigue ese dorotero? Cuando se casa Cante, después de eso, ¿qué pasa? Se queda un tiempo hasta que se fue a Perú, unos días antes que él se fuera a México, a presentar esta película. ¿Cuántos días? Ya había cosas raras antes. ¿Se acuerdan que hizo un desfile? Primero, ella fue al streaming del Bailando, ¿se acuerdan? Y que pasó como si nada. O sea, no tuvo mucho pimponeo con Marcelo. Eso ya era raro. Después tengo entendido que también... Sí, pero le habían propuesto de jurado en un momento, pero bueno, quedó ahí. Ah, eso no me enteré. Algo se rumoreó, otra mamá Lina del programa. Contá que se rumoreó. Que se rumoreó, perdón. Que en un momento ella iba a estar en reemplazo de Pampita. Ah, eso es un montón. No iba a pasar. Fíjate, perdónenme un montón. Eso es verdad. ¿Qué es la leyenda ideólica? ¿Se rumoreó? ¿Se rumoreó? Yo ahí me ofendía. Antes estaba Maritza. Marcelo no lo iba a poner porque ella era concursante, no te puedes juzgar. Bueno, si la puto a Flor Viña fue concursante. Pero ya se había ido. Bueno, pero Flor es otra cosa, es campeón a dos veces. Obvio, sí, no puedes comparar. Para mí sí, para jurado tienen... Después hizo unos quilombos tremendos, que es otro tema, ¿no? No, pero no vamos a hablar ahora. ¿Por qué la bajaron del jurado? ¿Se supo? ¿Ella se enojó con eso? No sé, pero por eso para mí hay algo de que había mucha promesa laboral que no salió, no salió. Cris Banadía, el jurado. Bueno, pero a ver, entonces ahí, en defensa de Marcelo, vos no podés estar con ese tipo nada más que porque no estoy diciendo eso, Marcelo. No, no, yo no estoy diciendo eso, pero digo, puede ser que a mí le haya afectado a ella en lo personal. Sí, si me prometés diez cosas y no me das un carajo... Sí, sí, ella es una pica seso que te pide que le prometas, que le prometas, que le prometas, que le prometas. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Por qué siempre las mujeres son una pica seso? No, no, pero vos la ponés como si fuera una santa. A lo mejor le pide, le pide, le pide, y el otro no le puede dar nada. Me parece que se la está juzgando mucho por salir con un tipo poderoso. No, no la juzgo. Y la piba se enamoró. ¿Cuál es el problema? No importa eso, digo, pero vos estás diciendo, él le promete, le promete y no le da. No, no, no. Yo te estoy diciendo lo que está diciendo Damacia. Bueno, pero puede ser algo. Que a la piba, según la teoría de Damacia, es te promete y no te dan nada. Y bueno, pero también puede ser que ella le pida, le pida, le pida y él no le pide. Y no se puede dar nada. Igual también, por ahí te prometo. A ver, Marcelo, ¿cómo es acá o cómo funciona la tele? Por ejemplo, esto es LAM, producido por Mandarina, como a Marcelo lo produce la Flía. Damacia viene de suplente. Ok. La acepta Ángel, la acepta Mandarina. Hay que preguntarle al canal si le gusta. Claro. Hay un señor Vila o Marcelo Tineri que tiene que decidir. Por ahí ella la propuso como jurado y al canal no le pareció. ¿A cuál? Sí, claro. Lo digo bien, viste que acá hay un montón de pasos. Mucho protocolo, mucha burocracia. Él le puede decir, mira, mi amor, yo igual a la piba no la veo. Te voy a proponer de jurado. No te digo que haga eso, pero a lo mejor. Yo quiero decir que quizás... Él tiene la mejor intención, pero esto que dice Sanina funciona. A mí me decían los otros días sobre una idea de streaming donde se la presentó a ella y hay gente que no le gustó la idea. Pero a ella le puede haber afectado eso, Feudalé. Claro, yo entiendo. Eso estoy diciendo yo. Feudalé. Claro. Me entiendo, Ochoa. Lo entiendo perfectamente. Feudalé, escúchame. Me cae muy bien, Ochoa. Y soy hermana de Pepe, no te puedo no caer bien. Pero lo que digo es que a lo mejor el tipo no puede cumplir con ese deseo. ¿Por qué pensás que la odio? Porque pensé que la odiabas. No, no, no. Yo un poco pensaba que me odiaba. No, no me odiaba. Hay que ver. Se vino de Mar del Plata exclusiva. Sí. Eso no lo hace todo el mundo. Mar del Solando. Es divina. ¿Cómo la odias? No, pensé. Una pregunta. Me están avisando de otra película. ¿Con quién? A ver. Ah, mirá. Con Cristian Sancho. Buscando a Ivana con Cristian Sancho. El homenaje que te estamos haciendo a Milet. Me merezco mañana un Zoom. Vamos. ¿Qué significa? ¿No es una hora incómoda? ¿Tú crees que estamos en 1600? ¿Y qué querés que haga? A ver, Dino. Ah, pedirle la hora. O sea, ¿quién no tiene un reloj? Yo. Pero estoy hablando de una persona normal, pues. ¿Qué es eso, Rilas? Es un mapa, imbécil. Cada vez que veo a chicos menores, siento una extraña sensación dentro de mi cuerpo que no me puedo controlar y me han traído unas ganas de comérmelos a todos. Ejir es un tremendo pajero. ¿Qué es eso, Rilas? Después de esto, busquemos mañana a Cristian Sancho. Haganle una nota. Ahora, ahora. Que fue trabajar con Milet. ¿Qué recuerdo le quedó? Era muy famoso. Alguien que le escriba y que nos dé unas palabras. ¿Vos sos amiga de Sancho? Vos. Ojalá, no. No, pero es que mire. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? A ver, vamos. Sigue con la tesitura, teburón y mojarrita, bañeros tres. Sí. No, más o menos. Pero está bueno. Pero está bueno. Está bien. Bella. Ay, hermosa. Está divina. Acabamos de hacer un homenaje en vida al próximo casting dedicado a las angelitas. Sí. Hermoso. Ahora, lo único que nos queda por desarrollar, a ver si para mañana logramos, acá me está llegando data que ella iría, o vendría, perdón, para Buenos Aires una vez que Marcelo llegue. Ok. Marcelo no llega este fin de semana, estaría llegando el otro. Digo, estas dos semanas, no es gente que no puede pagar un pasaje. Que se vaya con él a Madrid. A pasear. No. Eso no lo entiendo. Pero si ella no disfruta la dinámica familiar y el tema de los hijos, bueno, capaz elige también no ir para decir, bueno, vos es tu momento familiar. Claro. Pero después nos vemos. Es lo que hablabas ayer de Florvinio. Te digo al final que te explica. Trabajó más que vos, Nazarena. Amigos en apuros, la vemos. A ver. A ver. Elena Castro. Excesiva. No he ido a hablar nunca de ella. Debe ser nueva y está conmigo, por apuntarse un tanto. Confío, Álvarez, en que usted la ponga en su sitio. Confíe. No lo conté. ¿Su marido? No lo conozco. ¿Quién otro podría usar una media como esta? Yulisa me dejó y se fue tú al carajo. ¿Sáquil, Yulisa? ¿Has sido tu única mujer? Sí. ¿No te comiste la canzón, achacón? Yo sí. No supongo. En el verano del 82. ¿En el verano del 82 estaba conmigo? Ahí ya. Ah. Toda aquella sangre. Contreras, qué buen espacio. ¿No vas a ofrecernos nada? ¿Qué te parece el dinero que nos debes? El señor Contreras tiene una enfermedad muy, pero, muy, pero muy grave. ¿Se puede hacer algo? Darle calidad de vida, más que nada. Que sea feliz. Que me lo ponga. Es un adorno de tu casa. Que sea libre. Que nada lo incomode. ¡Anolo, hombre! Y rezar si es un hombre de fe. ¡Oh! ¡Pero no se te pasa! ¡Quítalo! ¡Quítalo fuerte! ¡Quítalo fuerte! ¡Que no se te pase! Bueno, me tengo que ir. Dime que no. Y yo salí de la lucha hasta la victoria. Después lo conversábamos. Me fue un champán, un champán y ya la tenía. Manolo, por favor, no entres en detalles. Es mi suegra. Sabes que no me da muy bien con el pisco, ¿sabes? Tienes 48 horas para pagar tu deuda. Ahí está, cinco. Sí, estaba. Bien, cinco veces apareció. Sí, estaba. Y mona, piosa. Muy linda. Eso es indiscutible. Después hay que ver la película. Claro. Y aparte tenía... Trabajó bastante, yo no la tenía con tanta. Yo creí que era más de reality. No, no, no. Pero está con el nombre destacado y todo. En todas está con el nombre destacado. Sí, sí. Bueno, lo que hizo ayer Cande Tinelli fue poner una historia, no sé si la vieron, que decía, por fin en familia. Me dio una patadita. Ya había puesto alma libre, Carita. Sí. Cande es la más brava. Yo me imagino una situación en la que las chicas le dicen, bueno, vamos a Madrid, pero no traigas... No. A la pesada. Le pregunté a Mica... A la pesada. Le pregunté a Mica por el padre, los padres, le iba a decir, el padre, y ella me dijo, no sé nada, no le preguntás a tu papá, no. Pero de verdad ahí confío en Mica porque me ha contado otras cosas. No, pero no digo eso, no digo que ella sepa que está separado o no, que le hayan pedido que no la lleve. No creo. Sí, sí. No son así ellas porque no... Para mí... A pesar de no haber onda, estuvieron todo el verano compartiendo. No, no le pueden. Y aparte que me parece que Marcelo debe hacer lo que quiera en el momento que quiera. Vos a un papá de sesenta y pico de años... No le podés decirlo. A ver, a mis hijos yo puedo respetar las decisiones, pero no sé si te dan una orden que no venga. No, no, pero yo le puedo llegar a decir a mi viejo, mirá, si va, no voy. Quiero no ir, que después hagamos un viaje. Pero también comprendamos que no viven acá. Pero chicos, hicieron el reality. En el barco. En el reality, ojalá salga al aire, esto también lo tengo como dato, se mató con Mimi. Se mató. Bueno, entonces, si ahí... Ay, Milen. Que vieron convivencia y no fluyó. No, pero para él no convive con los hijos. Los hijos, una vive en Madrid y la otra en México. O sea, él vive solo. O sea, él vive solo. A veces el tiro y por ahí... Por eso es un viaje familiar en el que quizás se elige decir, bueno, andamos... Participó del reality. Y evidentemente los chicos, por más que no tengan onda, son respetuosos y educados y pueden convivir o trabajar con la novia o la mujer. Seguramente. Entonces, para mí, ella originó el libro. Vamos a ver otra película de Milen. Amor, Norma Leandro. Qué difícil es amar. No te extraño un montón, mi vida. Dime qué hiciste el fin de semana. ¿No te acuerdas o no te quieres acordar? ¿Qué habrás hecho para que no quieras acordarte? ¿Ya te cansaste de jugar? No. No, no, no. Ok, no. Ah, carajo, esta cosa es nueva. ¡Ey, véngase para acá! Uf, hay de todo acá. Voy a hacer un bebé, ¿sí? ¿Me abres? ¡Ah! ¡Salud! Pero todo lo que sube, en algún momento tiene que bajar. Si me vas a decir algo, por favor, que sea la verdad. Yo sé, yo sé. ¿Que tú nunca has sufrido por alguna mujer? Te amo. Yandira, yo te amo. Oye, mi querido Valentín, yo ya a mi edad no estoy para sufrir por una mujer, estoy para que las mujeres sufran por mí. Lo siento mucho. Ya. La diosa y es de la que más participó. Sí. Pero no le cortaron ni un texto. Bueno. Ahora te pienso, a Miriam no le sirvió estar de novia con Marcelo. ¿Por qué? Claro. Esperá, tengo una teoría, escúchale. Yo creo que mañana Marcelo nos echa todas. Vayan buscando programas. No es personal, pero digo, una piba que venía, que desde el 2008 es esta película, laburó, laburó. Acá es como que ya la pusimos en él, la novia de Marcelo. Y no pudo mostrarse todo lo que venía para dar. Bueno, pero usted puso la novia con Marcelo y empezó solamente a mostrar su vida con Marcelo. Claro. Por eso, eso hizo. Pero ella no le sirvió. Nadie lo obligó, nadie le puso un buen trabajo. No, obvio, pero ahora analizándolo con el diario el lunes y viendo, diciendo, mirá todo lo que podía hacer. Sí, ella laburó un montón. Pero ahí me subo a lo que dicen las chicas antes de cerrar el tema, porque ya fue largo una horita de Marcelo y Milet. Es lo que vos decías, o lo que vos decías, te da como trayectoria. Sí, claro. Sí, te da piné para chapear. El ir a Kat es tener un poquito de peso. Claro, pero si no laburás de... La libera oral. Porque se empezó a hablar mucho más de ella, a pesar de todo el laburo que había hecho. Bueno, por eso decíamos que cobra con el regreso, ¿no? Está bien. Porque ella está en otro lugar ahora. Ahora está en otro lugar. Bueno, vamos a esperar a mañana, a ver si tenemos data. Vos insistís, a ver si te contestas. Por ahí después todo este homenaje... Yo creo que no me voy a... Te dice por sí o por no. Yo voy a ver qué me dice mañana Marcelo anoche. Hoy cuando me levanté, me dijo, me hiciste cagar de risa anoche. Muy bien. No me dijo nada. O sea, ¿lo vio el programa de retarde? No, por ahí lo veo cuando se levanta. Ah, bueno, no es anoche, es a la mañana. Fernanda, es correcto. Vamos a cambiar rotundamente de tema antes de que yo le tire con algo por la cabeza a Fernanda. Bueno, nos vamos a meter ahora en el embarazo de Morena Real. Hace una semana lo contó Luis Ventura. Acá ya lo sabía Ángel y a medio que lo había dicho sin decir nombres porque uno tiene que respetar el tiempo del embarazo. Todavía Morena no había cumplido los tres meses de embarazo. La semana pasada Ventura en a la tarde lo dio como primicia. Ventura, el padrino de Morena, casi tío y el único familiar que le queda de su lado y amigo porque todos sabemos que está bastante distanciada del padre. Si bien hoy me comuniqué con Jorge, me dijo que no está enojado ni peleado con Morena, sino que simplemente es cordial y con distancia. Que me parece que a veces es más sano cuando el vínculo no está bueno. Morena está viviendo en Córdoba. Cuando se enteró de lo que había dicho Ventura, le hicieron una nota, básicamente lo trató de pelotudo y de traidor porque un embarazo no se cuenta antes de los tres meses. Ventura dio varias notas, nos dio una nota a nosotros. Primero la nota de Morena, vemos primero la nota de Morena. Bueno, bueno, finalmente te podemos felicitar o no? La verdad que estoy un poco enojada porque me parece que es como que hablaron y confirmaron algo que de última si tendría algo que decir lo tendría que decir yo. ¿Con quiénes estás enojada? Y con el que lo confirmó. ¿Con Luis Ventura? Y sí, porque es mi tío. O sea, hablé justo hoy y tipo no me dijo nada. O sea, me dio por las pelotas, la verdad. Sí. Él te preguntó, vos se lo confirmaste y él lo dijo al aire. No, directamente yo no hablé con él hoy de ese tema. Entonces no entiendo por qué la confirmación. O sea, es un tema de salud que creo que no deberían confirmar o hablar hasta que la protagonista no diga que sí o que no. Me parece a mí que es un tema como delicado, ¿no? Ya lo habías hablado antes con él. Él lo sabía y lo tiró hoy ante el rumor de todos los portales. No sé la verdad qué mierda le pasó por la cabeza. Sí, estoy recaliente. Mal, mal. ¿Con él lo pudiste hablar a la tarde después de que lo dijera? No, porque si tengo que mandar un mensaje tipo sería barriando y ya no estoy con ganas de barriar. Pero sí se lo comuniqué a mi papá que estoy muy enojada. Ah, ¿pudiste hablar con tu papá? Sí, 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 hablé con mi papá. ¿Dentro de todo el enojo y eso te felicitó tu papá? Sí, más vale que sí. Y bueno, obviamente está apoyándote en todo esto, me imagino. El abuelo. ¿Tu papá se enteró por vos o se enteró también por los medios? No, no, por mí, chicos, obvio. ¿Te acercó, me imagino, después? La verdad que no lo vi, pero sí, o sea, está todo bien. Y Luis, me imagino que después de ver esta nota se va a enterar que estás enojada y te va a llamar o no. No, la verdad que estoy re sorprendida, te lo juro por Dios. Miré que fue casi una de las primeras personas que se enteró, la verdad que no entiendo qué se le cruzó por la cabeza. No sé si hoy le falló o algo o qué, porque no lo entiendo. No, no, no me cierra, te juro por Dios que no me cierra. Estuve todo el día diciendo qué mierda le pasa a este hombre, no entiendo. ¿Pensás que tal vez empezó a escuchar el rumor y al decirlo todo, se lo terminó de confirmar? A ver, este rumor está casi hace un mes, chicos. O sea, toda la gente, Ángel, yo vi que me escribió, me escribió un par de personas, o sea, se sabía. Pero bueno, decidieron respetar el tiempo prudencial, que tampoco lo respetó, porque la verdad que, o sea, decirlo así de la nada, como si fuera que, no sé. O sea, chicos, creo que hay que esperar el tiempo prudencial para poder confirmar una información tan delicada. ¿Sabés que viniendo de un tipo que te quiere tanto como Luis fue más una torpeza que una maldad? La verdad que no sé cómo, 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 qué cara tú la ponerle hoy en día. No lo entiendo, la verdad que no lo entiendo, no entiendo, no lo, no, 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 no lo entiendo. Y vos ahora te sentís presionada a hablarlo con gente que tal vez estabas esperando para darle la sorpresa y esas cosas. No, o sea, la gente que yo quiero que lo sepa ya lo sabía, o sea, claramente. Pero la verdad es que no, 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 no lo entiendo por qué, o sea, con qué fin lo han hecho, no, 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 no sé. Por cómo lo decís, me imagino que todavía no estás en los tres meses. No, casi, pero no. O sea, hubiera faltado una semanita, no mucho más para confirmarlo. Sí, aparte también, creo que sería una noticia que lo tiene que dar una mamá, no un extra, un tercero, me parece a mí, o de última, alguien de la familia, como cercano en el sentido de decir mamá, papá, Francesco. ¿Y en qué momento de tu vida te encuentras? ¿En qué sentido? No, te imagino bien en pareja, estás con el muchacho, el boxeador, ¿no? Estoy bien. Sentí una duda. No, 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 no hablo de mi pareja en sí, o sea, ya filtraron demasiado, me parece. Pero digamos que con el papá estás bien. Sí, sí, estoy bien. O sea, están conviviendo. Yo estoy acá en Buenos Aires ahora. ¿A él está en Córdoba? Sí, sí, pero sí estamos bien. ¿Vas a volver a Córdoba? Sí, obvio, está mi hijo aparte. ¿Tu hijo cómo se lo tomó? Mi hijo está contento, está contento. ¿Le agarraron los típicos celos? Todavía no, pero estamos bien. ¿Tu papá está enojado con Ventura? La verdad que no tengo ni idea, o sea, cuando se lo dije me dijo y esto es lo que vos elegiste, o sea, que claramente tiene razón, te damos la derecha, pero bueno, no sé, la verdad no entiendo, chicos, no lo entiendo, no lo voy a entender tampoco, creo. Bueno, pero tal vez con un llamado podrías entenderlo mejor, ¿o no? ¿Y qué me va a decir? O sea, ¿qué le tengo que decir? Yo he sabido tantas cosas y siempre me tuve que callar la boca porque él no se pudo haber callado la boca en algo tan importante, creo yo. O sea, que no, no, y encima a mí las tradiciones como que yo no vuelvo, ¿viste? No, no. Ah, ¿lo sentís como una tradición? Sí, 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 totalmente. O sea, es una información muy delicada que aparte yo le dije muy bien, callate la boca porque yo no tengo que pasar el tiempo prudencial porque o sea, claramente para cualquier mamá que sepa un poco se espera el tiempo. Bueno, perfecto, no. Si querés decímelo, si no, no, fue buscado, lo trajo Dios de arriba. No, lo trajo la cigüeña. ¿Apareció? Apareció, apareció, no, pero Juan Chico, no, no. Igual dentro del enojo se te ve contenta por lo que va a pasar. No, no, estoy muy bien, por suerte estoy bien, pero bueno, enojada. Bueno, esto es el enojo de Morena, cosa que entiendo porque obviamente no había cumplido los tres meses y se supone que Luis es su hombre de confianza o la persona que tiene, con la que mejor vínculo tiene en cuanto a la familia, de hecho ha venido acá a Luis a inmolarse por ella, enojado con Real, contando cosas y con tantas barbaridades. Sí entiendo que creo que es todo raro. Luis, ¿cómo se entera del embarazo? Él estaba en el cumpleaños de Verónica Ojeda, le llega un mensaje a Morena y en ese momento tiene un diálogo, cortan y Luis, en público, delante de toda la gente que estaba en el cumpleaños de Verónica Ojeda, esto lo cuenta alguien que estaba ahí presente, dice, me acaba de llamar Morena, está embarazada, se quiere mudar, me pidió 25 mil dólares. Como Luis le dijo que no se los podía dar porque no los tenía, le terminó pidiendo 600 mil pesos que tampoco Luis le dio. A partir de ahí, él empezó a hablar con ella todo el tiempo y ver cómo seguía el embarazo y ahí quedó. Luis, ¿qué dice en su defensa? Porque cuando la semana pasada él cuenta lo del embarazo que no lo debería haber contado, él en su defensa le dio una nota a socios y ¿qué les dice? Yo lo conté porque como Chipola llamó a mi programa a la tarde para vender la primicia, o sea, quería guita a cambio de que Morena se sienten a la tarde a contar que estaba embarazada de casi tres meses de un chico que se llama Matías Ogas, tiene 20 años, muy chico. Vengamos que Morena, acá estamos viendo las imágenes de Matías, Matías es boxeador, vive en un barrio muy carenciado en Córdoba que se llama Las Violetas. Estuvimos averiguando, ya hoy hablé con tanta gente, alguna de las productoras me contó que habló con boxeadores profesionales y nadie lo conoce, no sé si el chico se está preparando o está entrenando, habría tenido algún tipo de detención por algún robo, es toda esta gente que a Jorge no le gusta y ahí entiendo, no sé si, sobre todo las que somos madres, cuando tu hija cagada tras cagada cuesta bancar, 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 porque además estamos hablando de una chica de 24 o 25 años que ya tiene un hijo, Francesco, con Facundo, el cual ya no vive con ella, hoy estuve averiguando, le escribí a Jorge Real, me trató muy bien, fue escueto, pero fue educado, le pregunté, espera que voy a ser fiel a lo que me contó Jorge, le pregunté si sabía del embarazo, si estaba enojado, viste que a veces uno le dice otra vez, viste que ya dice, no fue buscado, hace muy poquito que se conocen, ella dice que él no se volvió loco, que él está muy tranquilo, que se lo contó cuando se enteró y solamente le dijo que se cuide mucho, es verdad, él el año pasado le dio dinero para que alquilara algo en Córdoba porque vivía en una villa y ahí no podía recibir a Fran, porque su hijo vive con el papá Facundo y la novia de Facundo, está escolarizado, el colegio y la prepaga y la mantención del chico está a cargo de Jorge, Jorge dice que Facundo y la novia son muy buena gente y que la familia de Facundo también y bueno, como Mor estaba viviendo en Córdoba, en este barrio carenciado con el chico y no le parecía un lugar para recibir, el chico habló de su novio Matías Ogas que tiene 20 años, la edad de mi hijo Diego. Igual es raro todo porque Real le había alquilado este departamento al que yo hablé un montón. Bueno, pero ese ya lo dejó y se fue a vivir a Córdoba. pero él no pagaba el alquiler. Y bueno, es que hay un momento que uno se canta y yo no entiendo. No, le dio plata en diciembre para que se vaya de ese lugar porque vivía en una villa para que pueda recibir en un lugar de ser realista. en un entorno más. Pero evidentemente tampoco le resultó porque ella lo está llamando a Ventura para pedirle 25 mil dólares para mudarse. ella debe gastar la plata en otra cosa, qué sé yo. No lo sé. Mudarse a un departamento de alquiler no sale 25 mil dólares. Bueno, pero viste que Morena quiere un buen auto, quiere un negocio, también Chipola. Igualmente que Chipola haya negociado una primicia y quiera cobrar plata para que ella lo cuente, no te abre camino libre para que lo cuente Ventura. Tenemos la palabra de Luis, ¿no es cierto? Está cargada la nota, lo escuchamos. Jamás pensé que tenía una nota por esto, por un insulto de Morena hacia vos, un enojo, un quiebre de... Me tengo que ir a la cancha que juega Victoriano ahora. Me tengo que ir allá a General Rodríguez, jugamos con Atlas. Pero ahí intercambiamos un par de cosas con Morena y me voy a llamar a silencio. Ustedes saben mejor que ninguno. Vos estás con Debrito, con Ángel. Hoy. Bueno, ustedes dieron la primicia, así que... Sí, sí, ustedes la dieron. Ustedes. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Por qué se da la primicia? No, porque... Para que queden claras algunas cosas, porque parecería como que soy el abanderado de dar las primicias o los embarazos y no es así. Claro, si uno llega hoy a la Argentina y no vio nada del tema, parece como que Ventura lo contó primero, que no es así y como que no respetó el tiempo provincial de Morena cuando fue una primicia del AM, pero también uno entendería la molestia de ella porque vos eras familia para ella. Lo voy a dejar así, si le causé algún tipo de incomodidad o disgusto le pido disculpas, la sigo queriendo igual y nada más. ¿Cómo te veía así en años de hacerte notas no contestando? No, pero... Con respeto, por cariño. Pero por supuesto, por supuesto, eso ante todo, pero listo, ya está. Y menos ante alguien que te insultara, que te dijera pelotudo. No, y que tiene razón, tiene razón. Tiene razón. ¿Qué te dijeron tus facu, tus hijos? Eso queda para mi familia, ¿no? Porque yo no mezclo las relaciones, no mezclo las relaciones. Lo mío es mío y lo de cada uno tiene su... no coincidimos algunos pensamientos en algunos sentimientos y también yo con mis hijos he tenido algunos disgustos. Pero eso, yo siempre le deseo lo mejor. ¿Hablan con Jorge? ¿Hablaron por esto? ¿Quién? ¿Vos irreal o no? ¿Por esto? No, no, yo hace mucho tiempo que no hablo con Jorge. No sé por qué pensé que quizás con esto podrían haber intercambiado algún mensaje. No. ¿Qué sentís que, bueno, te sacó el núcleo familiar, ya tiene de padre Pedrino, Cipola, Morena? Quizás lo lógico hubiera sido si... Me parece bien. Si ella le elige que sea así me parece correcto. ¿Crees que va a haber una nueva oportunidad de relacionarse o Morena cuando se enoja? Mira, cada cual con su cada uno. En mi caso, lo que hice, lo hice convencido que estaba naturalizado porque... Ella dice que te pidió que no lo dijeras. No, no, eso no. Eso sí que no. ¿Miente en eso? No sé lo que dijo ni lo... Yo te digo, yo... Yo no actúo de buena fe. Es más, de hecho... De mala... De hecho, de hecho, Ángel lo dio en carácter de primicia y creo que socios y no sé qué otro programa hicieron notas con respecto a esto. Es más, lo proponían como idea de nota para entrevistarlas. ¿Ya estaba negociando eso? No, no lo sé. ¿Estaba negociando eso? Este, no, no voy a... Listo, ya está. Pero te llames así. Ya está, ya está, ya está. Le mando un beso grande a Ángel y a toda la gente. ¿No se cuenta si a alguien le dice interuso, ya está, ya está un tema, no, no, permíteme indagar un poquito más. No, pero no quiero hablar de este tema, no voy a hablar más de este tema. ¿Te hiere? No, no me hiere, me parece que es lo que corresponde. ¿Te tiene bloqueado? ¿Eh? No sé. ¿Podiendo volver el tiempo atrás ¿actuarías distinto? ¿No lo contarías? Ahora con todo resuelto. ¿Con la ruptura de relación? No, pero yo tomaría otra política. ¿Cuál? No me cuenten más nada, muchachos. Si soy lengua larga, no me cuentan. Ah, la del enojón. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? ¿Para qué me cuentan si saben qué cuento? Claro, si soy así, me da la impresión, yo no le contaría a alguien que tiene la lengua floja, me parece. Pero no, vuelvo a repetir, no pasa por ahí en mi caso. Si a mí me dice no lo cuente, seguro que no lo cuento. Seguro. A ver. Con todo lo que hiciste por Morena, digo que... No, no, eso no, no, bajo ningún punto de vista. No, no, pero digo, si no entra en voz el reclamo de decir perdoname, sobrina. No, soy esto, soy este que tanto... Lo hago de corazón. Por eso, soy este que tantos años... No, listo, gracias Luis. Lo hago de corazón. Bueno, tiene un montón de puntas la nota. sí. Por ahí ella se lo contó y no le dijo no lo cuentes, pero se sobreentiende que te lo está contando como familiar. Lo dijo. Tampoco nosotros que trabajamos en el medio, cada persona que te dice algo, vos vas y la vas a alargar. O sea, uno chequea o avisa. Yo, cuando tengo un tema, una data, primero pregunto o aviso. es un embarazo, es familiar, es una noticia compleja, es una chica joven que no se lleva bien a veces con el orden y la prolijidad en la vida y con su anterior maternidad, digamos la verdad. No está fácil, está con un chico muy joven, lo está llamando para pedirle 25 mil dólares, evidentemente el chico no debe poder bancar el embarazo, ella no está trabajando, le debería haber consultado. Después también, hay un tema moral, yo no sé si vendería una primicia, un embarazo, porque ella quiso vendérsela. Porque quiere sacar plata. Pero si necesita la guita, no tiene dónde mudarse, no me parece mal. Yo estuve el sábado, me vino a ver al teatro. te fue a ver al teatro, eso también me lo dijeron. ¿Cómo la viste? Estaba triste, porque de ventura no se lo esperaba, no se lo esperaba. Me dijo, no lo puedo creer, estaba muy dolida, pero muy, y me dijo, es más que habló con su papá porque le pregunté, ¿tu papá sabe? Sí, sí. Sí, lo dijo en la nota como diciendo, al final te diste cuenta o como así, con él tiene una relación distante pero cordial, pero tampoco Jorge está abierto a bancar todo. Y lo entiendo también, ¿eh? Claro, se cansó. Hay un momento que te cansás, yo no sé si seguiría bancando todo. No, bueno, pero hay un cambio rotundo porque cuando ella venía antes acá, él ya no le bancaba ni el colegio, ni le bancaba la prepaga. Pero ahora el niño está allá y está muy bien. Por eso, entonces ahora ese cambio, se ve que al vivir con el papá, él accedió a hacerse cargo de un montón de cosas que había cortado. Porque ve un orden. Su hijita y balo. Claro, exacto. Sí, cambió. Porque lo que paga, la criatura está cumpliendo con todo eso. Sí, bueno, por eso, pero hay un cambio, una rotación en la actitud de Jorge desde aquel primer momento ahora. Lo que es raro de Ventura es como que él dice que ya estaba dicho. No, no estaba dicho. Ahí se está lavando las manos. Arra, lo sabíamos, Ángel un día lo tiró tipo enigmático, pero no se resolvió. Nadie dijo el nombre y quedó ahí y Ángel ya había hablado con Morena y creo que Ángel hasta había hablado con Real. O sea, lo tenía rechequeado, pero Morena no había cumplido a los tres meses. Porque ahí se está en medio como lavando las manos para no quedar tan choto. Es el padrino de Morena, Morena es una niña que está bastante sola, está distanciada del padre, de su única hermana. No está bueno. ¿Y de cuánto está embarazada? No llega a los tres meses. ¿A vos te dijo? No sé. Bueno, le dijo que le faltaba poquito. Dos meses. Bueno, a lo mejor como le faltaba poquito, Ventura dijo, bueno, lo cuesta. Sí, bueno, pero no está liviano. No, no tiene que ver solo con los meses. Dice que Ventura debe haber contado miles de embarazos. Sí, pero es la decisión personal. Es cuando vos le decís ahora, contalo o no lo cuesta. Tienen un vínculo especial, no es que es cualquier embarazo. O sea, por eso cuando él dice actúe, ¿viste que dice en un momento que se me dio que se le pisa? Sí. ¿Actuaste de buena fe, mala fe y se le pise como que no sabes el mismo? Él también deja picando el tema como diciendo, igual, se está negociando y pidiendo guita, no se la dieron, porque hoy chicos, nadie te paga por una nota en televisión. ¿Ese cuando le pide los 25 mil dólares es por la primicia? No, para mudarse. No, para mudarse. le cuenta, a la primera persona que se lo cuenta esa aventura. Se lo cuenta, le pide 25 mil dólares. para mudarse. Le pide ayuda. Claro. Una 25 mil dólares. Está pidiendo ayuda. Igual 25 mil dólares es una fortuna. No, bueno, qué vida que te querés tener, no, imposible, pero digo, le pide ayuda a un vínculo, no es que no. No, ya sí está bien, pero lo que yo quería saber si era para que él diera la primicia, le pedía 25 mil dólares. No, igual cuando cortó el teléfono, Aventura lo soltó ahí en el cumpleaños que estaba. Ya empezó la imprudencia ahí. Claro, él cortó y lo soltó y en el cumpleaños. Es una desilusión como una traición. Ella los manejó como una traición. una desilusión. Cuando Ángel lo contó, contó esto de que le había pedido 25 mil pesos. Ah, ¿viste? Contó dólares. Perdón, 25 mil dólares. Escuché en el uno a uno, yo quedé. Qué alegría, qué alegría. Me encantaría que se hagan. Bueno, él contó todo eso, no dijo el nombre de quién era la embarazada, dijo que su padre era muy conocido, pero nunca dijo el nombre, entonces yo ni me había dado cuenta quién era. Claro. Me di cuenta cuando la señaló a Tati. Por eso es raro que Luis lo use para limpiarse. Porque quiere bajarse un poco para limpiarse un poco la culpa. No, pero también sabés que cuando lo contás en una reunión así a boca abierta, va a salir, se va a filtrar. Obvio, se va a filtrar. O sea, que nadie lo había contado públicamente porque generalmente con los embarazos uno espera, salvo lo que le pasó a un agüero con Sofía, que lo contaron en intrusos y la chica de Gozipiame, que a ellos les cayó mal. Y eso lo debe haber visto Luis. Y no eran ni amigos. Claro. O sea, acá hay un vínculo familiar. Bueno, la llamamos a More a ver si quería salir, pero no quiere salir More. ¿Vos te dijo si se va a quedar acá, si se vuelve a Córdoba? Se quería ir a Córdoba. ¿Y estaba con el novio? No, estaba con una amiga. ¿Y te dijo si estaba bien, si estaba enamorada? A mí me da todo miedo. Es chica. Y él mucho más chico. Él muy chico. ¿No lo ves bien eso? Yo le hablé mucho, pero eso ya lo quiero dejar para la intimidad. Pero... Bueno, ojalá viene un niño en camino. Ojalá. Ojalá pareciera por la forma en que ella se comporta que está con una relación formal. ¿No? Porque en un determinado momento cuando dice y prefiero no hablar y hace una carita medio así... Bueno. Ojalá lo logre. Que el bebé te mejore la vida y si tenés ganas, acá te esperamos cuando quieras. Otro de los temas que se viralizó la semana pasada, no sé si se acuerdan que al final no lo pasamos nunca, lo creo que lo subió Pepito al Ejército de Lan. Fue un video de la mamá de Juli Poggio cuando esposato en el contexto del día de... Creo que fue el día del aniversario de lo que había ganado Gran Arano. Que salía de la casa fue a hacer las notas y como había un rumor de que Juli Poggio iba a entrar a Gran Hermano VIP o le habrían ofrecido, le preguntó sobre las cosas más incómodas que le pasaron en la casa original y que no le quería que le vuelvan a pasar y le nombró todo. Obviamente, a ella no le gustó, a ella le afectó. Bienvenido, Fefe. Volvió una suricata. Una de dos. La otra se fue internacional. Nos estaba mandando videos recién que se los dejaba un poquito alcoholizados. No, no, me mandan videos en pedo, me hicisteis en pedo. No, pará. Estamos laburando, Longo, para que vos estés en pedo. Acá cobrando para pagarte el sueldo. Tremendo. Voy bien con lo que digo, ¿verdad? Fue en el contexto del aniversario de la salida de la casa de Gran Hermano le fue a hacer una nota esposato. Igual lo tenemos en el móvil y él nos va a contar todo y la mamá de Juli se cabrió. Tenemos el momento. Es tremendo el momento. Primero vamos a ver el momento en que la mamá de Juli y la pregunta. Bueno, me están cambiando. Y mirá si me pongo en jetona y te digo primero el momento. Ponete, ponete en jetona. No tengo ningún tipo de autoridad, soy la suplente. Ponete en jetona. Si está ángel, te corre hasta gorriti. Bueno, vamos a hacer lo que quiera el oso. Amor. Vamos a mostrar primero la nota que el gran esposato, el amoroso, el cero incomador para mí, el mejor notero de la televisión argentina, ya saben que te amo. Después de lo de Mariel Dilenarda, lo tenemos al aire. Hola esposato, vamos a ver la nota que le hiciste a Juli Poggio en el contexto de poder entrar a la casa del gran hermano VIP. Perfecto. Juli, hoy se cumple un año que te cambió la vida, ¿o no? Totalmente, una locura. Todo lo que crecí miró el tiempo atrás y siento que fue hace tres años mínimo. Te lo decimos mucho, pero sentís que fuiste la que mejor salió de la casa, la que mejor separó en los medios después de todo lo que pasaron. Siento que entré con un objetivo muy claro y por suerte lo cumplí y estoy trabajando de lo que amo y lo que siempre quise. ¿Te animarías a entrar de nuevo a la casa en un gran hermano famoso? Sí, sí, me animaría. Re. Igual sabés que te podés exponer a situaciones que tal vez como participante desconocida no te molestaban, pero hoy siendo famosa te pueden incomodar más o no. Me gustan los realities, me encantan, así que lo probaría. Pero hoy como famosa, ¿tal vez tendrías algo con un varón dentro de la casa ahora que está soltera? Sí, obvio, ¿por qué no? Y tal vez te daría mucha vergüenza exponerte a una situación más escatológica como lo que pasó con el almohadón y todas esas cosas. Hay cosas que siendo famosa obviamente no haría, por ejemplo, estar con alguien, no sé, te cambia también la mentalidad sabiendo lo que es desde afuera. Yo no tenía idea de lo que era desde afuera y ahora viéndolo desde afuera hay cosas que no haría. Sabés que sigo mucho tus redes y veo muchísimas chicas que te dicen cosas lindas pero nunca falta el hate. ¿Aprendiste a convivir con eso? 100%. Y entre las cosas que leo es ¿por qué ella blanqueó a Marcos y Marcos nunca habló? Si está bien que ella hable y él no. Basta, tipo, basta con ese tema please, cortémosla, o sea, yo ya lo superé, ya está. Ustedes superenla también. Pero nos cuesta, viste que todo el tiempo se está hablando. Para mí ya se superó, realmente es un tema que yo ya cerré en mi vida y creo que la gente ya lo entendió también. Igual es la primera vez que te veo enojada desde que saliste de la casa. Es que basta, ya está, ya está, o sea, fue algo que yo ya lo aclaré, ya terminó, quedó ahí y ya estoy cansada un poquito. ¿Tal vez te arrepentiste de haberlo contado? Ni en pedo, no me arrepiento, si fue algo de mi vida que tengo totalmente el derecho para contarlo. Igual con él todo bien, hablaron seguro en privado y bueno, lo que contaste lo contaste. La mejor como siempre. Bueno, ya terminaste de grabar lo que se va a ver próximamente, ¿no? Ya terminé de grabar, estoy super contenta, la verdad que está super lindo y se viene con todo. ¿Ahí vas a cantar? Mucho. ¿Viste que ahora Coti también va a cantar? Ni idea, no sabía. Bueno, no sé si sentís como que quieres seguir tus pasos. No, nada que ver porque lo mío no es que yo me lanzo como cantante sino que esto es un proyecto que viene respaldado por una productora, por Telefe, es otra cosa. No es que yo, no sé, me quise hacer la cantante sino que es un proyecto super lindo que tiene compositores atrás, está muy lindo, ahora estoy feliz. Parta con cuatro. Gracias. ¡Gracias! de la mamá me parece un match primero antes de que todos acá se tienen encima de esposato estás ahí hermoso contame cómo fue el momento que es lo que la cabrió la madre que es lo que le afectó a julie ya estaba de orto cuando le preguntaste por por marcos va a tener que entender que si trabaja en la tele pero totalmente ahora que lo escucho por primera vez después de haberlo hecho primero además como que en ese momento ya no reacciona y reacciona después como tres o cuatro preguntas más tarde con el marco se lo contaste al principio estamos hablando de un momento que ocurrió en la casa que se viralizó en su momento que aparte no es que lo contó él como primicia o se estaba desayunando está en todos lados el vídeo se le vio en la cara automáticamente pasó adentro de la casa de gran hermano pero también puedes entender de que no le gusta que haberse hecho caca delante puedo aclarar algo sobre esa situación en el momento el clip que se hizo viral fue qué pasó con el almohadón que estaba manchado no fue una situación de que directamente alguien dentro de la casa la acusó a julieta mucha gente eligió deducir pero a ver y nunca se deducó el enojo de la mamá y la incomodidad de ella hacen ver que es verdad está bien pero de todos modos mucha gente usó ese momento para tirarla abajo julieta porque eso no te suma ni te resta porque es una cosa que nos puede pasar pero es horrible bueno me puedo desgraciar ahora chico nunca se cagaron pero la gente la volvió loca julieta con ese tema la volvieron loca y lo usaron para volverte loca es otra cosa que tengas una mala acción la vergüenza pero se le cagaban de risa como la imagen muy perfecta muy diosa muy grande muy todo no es que soy yo que hago así no te gustaría que diga mirada más y el que el almohadón o te reís o si no fuiste vos perdón estar mal al protagonista de la nota es posato mi vida no a ver hace un año hace un año que le estamos haciendo notas a julieta poggio de que salió de la casa y es la primera vez que nombramos el tema ni siquiera preguntarle qué pasó en ese momento si no lo pusimos como una de las tantas situaciones incómodas que le podrían lógico le dijo yo le dije la situación escatológica está bien no fue tan algo y ni siquiera le dije che no le dije que te quedaste en un almohadón pero él fue lo mismo exactamente igual no me son situaciones en el momento decidió hablando y no le molestó y después se molestó me sigue hablando yo terminó la nota en la nota con él sí sí pero ella me decía que se había molestado por eso pero bueno apenas terminó la nota con cara de muy enojada me dice cómo me puedes preguntar eso y le digo qué cosa lo del almohadón no hizo apología del delito no te pregunté lo del almohadón situaciones escatológicas además que era la describiste pero me dice hace un año que estoy haciendo notas y nunca jamás ningún colega tuyo se animó a preguntarme por ese momento preguntar cualquier cosa y sobre todo si te metiste a vivir en una casa 6 además y además salió algo sí es exactamente yo lo tengo superadísimo pero es una pregunta me encanta que todos la critiquen a ver para a mí me cae muy bien ella está enojada conmigo ahora voy a contar sí porque yo de esto hice alusión en la radio lo defendí a esposato a mí me parece la reacción de la madre un montón no te mereces que julieta te dé más una nota tampoco estamos hablando de porque no pero hablando de algo escatológico no la trató de violadora yo la banco a la mamá porque seguramente porque la mamá no estaba ahí la nena le fue a decir y a mí si viene barbie el chino quien se me dice éste me hizo sentir mal vas y lo atacarás pero fue desmedido si fue desmedido no lo dice a ver cómo fue la reacción de la madre vos que hiciste cómo te sentiste fue así la nota terminó julieta me dice que no le gustó que le molestó bueno te pido disculpas me voy al sector refrigerios porque estábamos como en una sala de prensa donde se hacían las notas si no como no puedo hacer la siguiente nota entonces me voy hasta la mesa y ahí viene encararme yo le digo la empleada pública de gasaya pues tiene como un parecido viene la mamá de bueno entonces viene cómo le vas a preguntar eso a ella que es una figura del medio que hace un año que está haciendo su carrera no le escuchaba una mujer enojada en un evento digo no le voy a decir nada no le voy a contestar porque además al hacer esa escena en un lugar público con tantos periodistas lo único que vas a lograr es que alguien te grabe con un celular y expongas el tema y lo pongas arriba de mesa fue lo que hasta hoy esta nota no exactamente nadie hubiera hablado de esto es más tal vez hasta la nota no salía porque periodísticamente no tiene ningún contenido así curioso como che julieta pos que habló de tal cosa no entonces yo creo que la reacción de la madre lo único que hizo la pregunta casi ni se nota fue más el lío que hizo la mamá de julieta levantar el tema que se viralizó por todos lados y que volvió yo ya me había olvidado de eso yo no sabía de hecho con un artista necesita que sus padres lo defiendan es lo peor que le podés hacer a un hijo artista o sea si julieta se la no aguantar y bueno hay que contenerse hay que contenerla o ponerle que venga acá y el tema pero no se entiende pero no suma mente porque es lo que dice en youtube almohadón pollo es la famosa historia de que donde alumbra ellos tiraron luz en donde había oscuridad como si fuera algo racional que la mamá de julieta decidió si vos iluminar lo que no querés lo hacer pero bueno pero son nuevas decirlo te calentas obvio yo la banco lo hice de corazón le salió la vida a la hija bueno pero si la quiere ayudar totalmente no lo maltrato lo maltrató a él quedó ella en evidencia la grabaron lo subió y ella la sortió la pregunta es más si no pasaba esto en la nota ni te das cuenta que habla de eso porque se remolentó más por lo que molestó malo de marco no salía la nota evidentemente es un tema que le afecta cuando pasó en la casa ahora no sé qué pasó igual tampoco ellas que se va de la casa por eso ni nadie le hizo nada pero como le querían encontrar algo para abajo estaban siempre una pregunta una chica que la pasó por la casa no tuvo conflictos no se metió con nadie que tengas un tema escatológico como la que se cagó en gran hermano pero nadie la recuerda así todo el mundo habla de su carrera que es la más preparada que la única que tiene laburo a veces cuando te pasan cosas me parece que lo están dramatizando yo prefiero la apología a la droga de un delito seguro pero es una cuestión de empatizar y de entenderlo de que realmente en redes por lo menos fue una cosa que todo es un drama si vos vivís colgado del twitter nosotros todos no podemos salir de cárcel pero una cosa es lo racional y otra cosa es lo que te digo algo claro a ella le hizo daño un tema de drogas hubiese sido menos peor que esto pero no entiendo porque te venga y te manches el pantalón no chicas porque da vergüenza da vergüenza pero no es malo para mí es por lo que yo vuelvo a decir ella tiene una imagen tan clean tan estética tan linda que quizás pero que creerá que sus fans creen que ya no cada no pero bueno no es que se hizo encima en el momento no es lo mismo pero para mí se le escapó algo pero no es agradable boluda bueno pero no es para eso a mí me escribió está comprobado que le quedé enojada le contesté este me dijo que la verdad le dolió lo que yo salía a contar yo le aclaré que yo no salía a contar nada esto es algo que ocurrió y que está en todos lados o sea yo no estoy contando nada ni hablando de nada que no haya ocurrido porque en la radio hicimos referencia al vídeo de la madre y aparte que ella se metió en un reality y me contesta lo que me dice el afecto que ese día lloró después la nota que ahora se le arruinaron las vacaciones me parece un montón y me dijo imagínate si le pasara a lo la me encanta pues siempre me tiran a lola por la cabeza si le pasara a lola por mi humor me chupa tres huevos ustedes me conocen yo me estaría riendo de la caca de lola pero si bien pero si viene lola y te dice mira lo que me dijo y te sentís mal lo matas pero ella es la mano pero ahí estás hablando de la mano por eso la banco a la mamá de veces que la hicieron pasar mal y me cerré la boca no me puede gustar y la defiendo en el panel nunca la mandas a arroz en finta cuando no le contestó que casi la matas a matar a arroz en finta acordás que lola te dijo pero acá en el panel la mato no hago un escándalo no se la cruzó yo no me evento lo que hace la mamá de julipogios yo no lo hago porque lola me lo tiene prohibido yo no voy a ventas porque te la tiene prohibido no porque es la vida de ella porque los pibes tienen que hacer su camino porque para mí una mamá de manager si terminas cagando la vida y ahora los fans de julipogios que no sé lo que le habrán dicho a esposato que defienden estas situaciones catológicas escuchar porque no contás que tu hija es trans y la operación transgénero que se hizo mira dónde llega la locura de estos pibes porque no contás que dieguito se droga y lo tenés en rehabilitación les molesta que la piba se cague pero mi hija es transgénero y no lo cuento y el nene se droga de las barbaridades tanto locos y la gente que sale gran hermano y la gente que sale gran hermano le queda con un toque no es tan grave si es un pedo no es tan grave para mí es un pedo y a esa también porque no creo que vos te guste cagarte acá y que todo es para que esposato quiere hablar y está en el móvil te escuchamos anti me estoy molando por vos yo creo que hay un tema que es mucho más feo con respecto a poggio que es que está pasando con varias marcas que llaman para trabajar acá cotis romero yo ya tengo tengo individualizada por lo menos cuatro marcas que no las voy a nombrar que trabajan con julie si trabajaban con cotis no trabajaban más con julie porque quien lo pide y además estilistas y maquillado ella misma ella no quiere que marcas que trabajen con ella trabajen con cotis romero eso me parece mucho más feo que hacer algo en un almohadón o lo que sea por eso es lo que te digo que es más feo contar eso que un almohadón que nos puede pasar a todos cuando habla de la canción un poco la acción de cotis cuando dice ella bueno lo hace no yo tengo todos productores atrás ella lo hace solita así como diciendo y ninguneando la ojo que eso no está bueno porque no la quiere a cotis tenés alguna data porque ellas tenían buena onda por más no 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 en mi humilde opinión yo lo que vi a ver obviamente lo que pasó en la casa en el momento de la tradición después cuando salió a julieta le dolieron mucho los comentarios que hizo cotis sinceramente qué comentarios hizo cotis sobre julieta cotis decía como que julieta era medio una boluda como que la trataba está bueno no no eso fue dentro de la casa marco y después pasó lo de marco de todos modos yo por lo menos de las notas el coto y siempre dice cotis julieta siempre dicen que no tienen problema con la otra que obviamente no son amigas pero que trabajarían juntas obviamente no desacredito la información de las marcas que julie les pediría que si van con cotis con ella no laburan más muchas veces si tengo cuatro que no se puede pero que son maquilladores que son no sé bueno marcas de indumentar que son ropa ropa indumentaria maquillaje zapatos styling tres marcas de ropa tengo sí y que sería un canje que tiene y hay alguna maquilladora a mí no me parece mal me dijeron que a mí tampoco me parece mal maquilladores y peinadores no podían compartir artistas digamos pero eso es muy normal bueno pero eso es cargos de que eso pasa normalmente no conozco a ninguna de las tres marcas tenés tu equipo bueno igual de todas maneras pueden ser marcas muy buenas que laburan mucho venden las jóvenes muchas veces existió el linguneo por parte de julie a cotis yo no soy mediática me dan un ratito pero es verdad que ojo que no está bueno quédense ahí que ya seguimos tus hijos o hijas se quedan con los abuelos o al cuidado de otra persona están volviendo al jardín para este tipo de ocasiones nutrilón 4 te brinda perdón un formato simple y práctico para que puedas resolver su alimentación de la mejor manera con una fórmula que contiene inmunonutrientes vitaminas a c y d prebióticos y posbióticos que ayudan a reforzar el sistema inmune con nutrilón 4 ahora todos pueden ser parte de la historia de tus hijos ya lo probaste me tranquiliza dejar todo preparado y en las mejores manos nutrilón 4 tiene una fórmula con vitaminas a c y d prebióticos y posbióticos listo y práctico para cada momento tu vida nuestra ciencia ahora agarrate con el hate de los fans de julie los chicos estamos desandando un camino estamos analizando y hablando con santi es nuestro compañero y nos pareció mucho la reacción de la mamá banquen la opinión ajena si querés verte bien y sentirte bien te recomiendo los suplementos nutricionales de vitamin no vitamin y perdón vitamin y vitamin y un estilo de vida saludable mira dale un plus a tus días sumales vitamin way la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas elegí verte bien elegí sentirte bien vitamin way un estilo de vida saludable en cetrogar aprovecha las mejores ofertas en tecnología y electrodomésticos lleva de los mejores productos con la mejor financiación en sucursales y en cetrogar puntocom cetrogar acompaña tu vida mira en cetrogar encontrás siempre las mejores ofertas en tecnología y electrodomésticos aprovechaste a seis cuotas sin interés y llévate todo lo que necesitas comprar en cetrogar es súper fácil cetrogar acompaña tu vida con el hambre que tengo esto esta hora me viene hermoso prepárate para descubrir una explosión de sabor llegaron las nuevas tostaditas leiva sabor parmesano cibulet y las clásicas de siembre son riquísimas crujientes y sin tac ideales para una pausa en buena compañía si las nuevas tostaditas leiva sabor cibulet parmesano y clásicas son horneadas y con un increíble sabor ideales para una picada dips como snack o para la vianda de los chicos únicas en sus packs de 125 gramos a un precio conveniente las nuevas tostaditas leiva van con todo van con voz leiva una buena compañía y también les quiero agradecer a darling sports por la nueva colección de verano que es divina esposato seguís ahí siempre todavía no me llevo la hamburguesa como muy amor si te realizas una hamburguesa con el hambre que tenemos manda para acá dónde estás sí estoy en pepino vine a ser alfa hace un rato y después tenemos que hablar de alfa pero tenemos que ir un corte primero no tengo data de alfa y la novia ah tenemos de cual de todas las novia porque vieron que de alfa también salió con la novia de que la mandó a todo el mundo la fotito como se sube a todo la fotito de la chica no es muy parecida a la del instagram está muy photoshope adicta así sí bueno me contó que la conoció en miami amistad fugaz yo entiendo un tachango fugaz que después ella lo habría invitado a tucumán a pasar unos días a mirar y que él al final se bajó él cree que lo que quería era ser famosa entonces bueno no con alfa pero igual a la peguada arriba ahora ahora está ahí está la fotito no sé si la ven la chica en la selfie que se sacaron de alfa cristian castro claro hay un salto pero esta estaba buscando cámara está logrando porque desde ayer que la tenemos está re mal iluminada hay fotos que no te hacen justicia esta foto no la soy yo ahora tenemos más tiempo para seguir criticando quédense ahí vamos al corte seguimos con con alfa con santi con un montón de cositas no usas pedido ya y preferís cocinar cuando te juntas con amigos mirá lo que va a pasar mientras cocinas ellos se divierten la anécdota con el famoso ni la escuchas y en el partido del sábado otra vez soy suplente perderme lo mejor de la juntada prefiero pedir pedido ya desafiamos a roberto a poner a prueba la protección superior de rexona en un entrenamiento intenso veamos y muestra marcas de transpiración en sus axilas protección comprobada rexona 72 horas protección superior que no para te enroscás del dolor desenrosca tafirol forte toda la potencia del paracetamol de tafirol en su máxima concentración para aliviar dolores corporales de cabeza y por golpes desenroscate con tafirol forte alivio efectivo y potente contra el dolor pedilo en todas las farmacias del país más alivio más práctico menor precio vale tenés voz de locutora y me parece que está bueno que digas esto de andes origen gestito querés que lo diga comprando una rubia o una fresquita la segunda te sale la mitad conmovedor impresionante me acabo de enterar gestito cuando la tos se siente en los pulmones de tu familia la sentís voz en el corazón tu col forte los alivia a todos su potente acción junta las flemas y las expulsa con una tos efectiva liberando a toda tu familia de la tos tu col forte el expulsador de flemas conseguilo y si sintieras el poder de la frescura la intensidad de una ola la frescura del mar una sensación única que proviene del agua natura kayak fragancias exclusivas de natura para vos cuando algo te duele querés velocidad querés un alivio rápido pero como doctor además de darte un alivio rápido tengo que ir a lo profundo a la causa del dolor por eso recomiendo Tafirol Plus en cápsulas blandas su fórmula tiene acción dual alivia el síntoma porque bloquea la señal del dolor y lo ataca desde su origen porque desinflama Tafirol Plus rápida acción en cápsulas blandas que el estreñimiento no te transforme en una estatua probá Ciroelax el laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas relax con Ciroelax Paren todo gran noticia Tafirol el número uno en alivio descubrió un doble doble efecto bloqueador del dolor nuevo Tafirol Duo con la potencia del paracetamol de Tafirol para aliviar todos los dolores y con la rápida acción desinflamante de su nuevo ibuprofeno más paracetamol de Tafirol nuevo Tafirol Duo alivio efectivo y potente del dolor no usas pedido ya y preferís cocinar cuando te juntas con amigos mirá lo que va a pasar mientras cocinas ellos se divierten la anécdota con el famoso ni la escuchas y en el partido del sábado otra vez sos suplente perderme lo mejor de la juntada prefiero pedir pedido ya inflamación abdominal con QG5 se te pasa cólicos con QG5 se te pasa gases con QG5 se te pasa ¿con QG5? si con QG5 su fórmula concidium guayaba alivia desde la primera toma por eso con QG5 se te pasa QG5 para aliviar trastornos gastrointestinales Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo y ahora también nuevo Framintrol Energy resveratrol más ginseng guingo guaraná magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual nuevo Framintrol Energy te cuidas te energizas ¡Viva la Argentina! Lola Palusa Argentina se vive una y otra vez reviví el festival las veces que quieras disfrutá de los tres días y armá tu propio line up desde tu casa el bondi o desde donde estés solo por Flow un comprimido diario millones de cabellos fuertes y sanos llegó Aminoterapia Advance un tratamiento superior único dos en uno anticaída más fortalecimiento y crecimiento potenciado con hierro Aminoterapia Advance el único anticaída dos en uno y ahora también nuevo Aminoterapia Advance Shampoo reducí la caída del pelo desde la primera aplicación y fortalecelo de punta a punta Tío Nacho Herbolaria anticaída de cabello y potenciador de fuerza su fórmula con jalea real y extractos anticaída como aloe y ortiga te da los dos beneficios que buscabas reducís la caída y aumentás la fuerza Tío Nacho el rey de la jalea real o la increíble con el nuevo Axe Black Remix con notas de visa con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom se encienden miles de oportunidades como crear tu propia app tu primer laburo y esta clase imperdible conoce más en nuestra web y encende tu talento Telecom La sangre que circula por nuestras arterias muchas veces puede encontrar un freno El colesterol que producen los alimentos y nuestro propio cuerpo puede obstruir las arterias Libera tus arterias con Fitochiacaps Su fórmula única con chía y fitosteroles ayuda a liberar las arterias y mantenerlas sanas Con Fitochiacaps libera tus arterias Yo soy Juan Mis amigos me dicen el último Juan Bueno el último Bueno el último Bueno el último Buscapina es Buscapina y es dúo doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva 40 años cuidando la panza zapán pancita de los argentinos Algunos podrán decir que la camiseta les queda grande pero muchos otros alientan ¡Vamos Julián! Que nada te detenga Rexona No te abandona Probá la nueva edición limitada de Julián Álvarez Protección superior que no para Cuando me duele la cabeza Tafirol Cuando me duele la muela Tafirol Lo que recomiendo para el dolor Cuando me duele los músculos Tafirol Es poder confiar Tafirol El analgésico número uno de Argentina Es lo que no puede faltar en el botiquín de tu casa Porque es fuerte contra el dolor Tafirol Alivio potente y efectivo del dolor Avalado por la Sociedad Argentina de Medicina Ir más allá no siempre es hacer cosas increíbles A veces es simplemente convencerte de seguir Es confiar en que por más que no sepas cómo termina la cosa vale la pena intentarlo Supradin te ayuda a alcanzar la energía que necesitas para eso que buscas Supradin es ir más allá Si un grupo de amigos se junta a tomar una estela sin alcohol ¿Realmente se juntó a tomar una cerveza? ¿Y el brindis realmente cuenta? ¿El amigo gracioso es realmente gracioso? ¿Son realmente servilletas? No limpian nada ¿El mozo no nos percibe? ¿Somos realmente reales? ¡Qué buena cerveza! Una estela artoaz sin alcohol con el mismo sabor de una estela no suena real pero lo es Encontrá la entrada ¿Serán o no serán? ¿Serán o no serán? ¿Serán o no serán? Esta es la frase que ronda en la cabeza de muchos pacientes que no atendieron las molestias de hemorroides a tiempo Nixon son comprimidos que ayudan a aliviar las molestias de las hemorroides Miles conocen su alivio Con Nixon me siento en las nubes La picazón es síntoma de que tenés hongos en los pies También pueden aparecer ardor enrojecimiento o descamación No te desesperes Piesidex con terminafina alivia los síntomas cuatro veces más rápido eliminando el hongo en siete días Más rápido no hay no existe conseguilo a un precio conveniente No usás pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos Mirá lo que va a pasar Mientras cocinas ellos se divierten La anécdota con el famoso ni la escuchás Y en el partido del sábado otra beso suplente Perdarme lo mejor de la juntada Prefiero pedir Pedido ya Una palabra Periodismo Dos palabras América Noticias Información en la que podés confiar América Noticias con Rolando Graña y Soledad Alarquí Mañana a las 18 por América ¿Querés arrancar el día con noticias frescas? Muy buenos días Información útil Vamos rápido porque hay de todo Y sin paredar la sonrisa Estamos Raúl ahí pidiendo que le vuelva la pincha Entonces querés BDA Arranca con Buenos Días América 2024 Con Fabián Doma Tu compañía ideal para empezar el día Mañana a las 6.45 AM Solo en América Siempre vivo Siempre con vos Con Pamela Hola, hola, hola Y este equipo Bueno, yo nunca he hecho esto en mi vida Esto mejora o no mejora Voy real frente Debe nunca me encarar Tu desayuno está completo Hola, hola Desayuno americano Con Pamela Mañana a las 10 Solo en América Esta noche a las 22 Nos visita Raquel Mancini Noche al dente Esta noche 22 horas Solo en América Se estrena la biopic de Chris Miró Fue época ya de chica trans O con las operaciones O con sus tetas Y todo Pero consagrada en los medios Sí Y fue hermoso Y me parece que era una chica muy preparada Muy solidaria Muy buena Con En una época de Bunker También éramos demonias Y iban los Los paquis se decían Iban a ver Y nosotras con un grupo de maricolas Íbamos Un poco Atrevida Y ella siempre Sí Y ella siempre nos defendía ¿Entendés? Cuando alguien se Se propasaba Ella siempre saltaba Era recopada También la recuerdo Cambiarnos Llegar No como chica trans Sino llegar con Sobre todo largo De cuero De presencia Sí Como con una colita en el pelo Y nos íbamos al baño de hombres Porque no nos dejaban Entrar al baño de mujeres Y ahí nos terminábamos de montar Nos maquillábamos Mirá que loco Porque me acuerdo Que le preguntaban mucho Inclusive la famosa nota De con Mirta Que le decía ¿A qué baño vas? Toda esta cosa Que estaba todavía Sin desconstruirse Y bueno Veinte años Veintipico años atrás Es verdad Mirá que fuerte Todo lo que vivieron ¿No? Digo Sí Y habrá sido Noventa Ochenta y ocho Noventa Más o menos Sí Porque yo Mis primeras veces Que fui a Bunker Se la notaba igual Como superior No desde el egoísmo Sino como Un aura Claro Como muy Había un VIP No me van a dejar mentir Los que eran de la época de Bunker Un VIP sin VIP O sea Un VIP sin Sin la reja Sin el custodio Sin nada Un VIP que Como que eran De ellos Se pertenecía Pero no es que no te dejaban entrar Automáticamente Vos disfrutabas De ver ese sector Había un respeto natural De no meterse ahí Exacto Era como un VIP implícito Ya era como Esa especie de celebridad Había unos mellicitos Muy lindos De esa época también Ariel LaVogue Que falleció hace poco Después estaba Niki La baronesa Manfredi Sir James Que ahora transicionó también Era todo como Como un Ghetto No sé cómo se dice Como un grupo Que eran los que marcaban la noche Claro Bueno de hecho ellas Cuando sale el tema Vogue De Madonna El tan famoso Terminaba Bunker Se prendían las luces Salía la mayoría de la gente Muchas nos podíamos quedar Volvían a apagar las luces Y ellas desfilaban Si vos no pertenecías a ese grupo Ni desfilabas Había La parte top Era exclusivo Era la más groncha Yo era de las gronchas Qué difícil en aquel momento Porque era una contravención Si uno se vestía del sexo opuesto ¿No? Claro Decíamos las maricas escándalos Nos decíamos en esa época Y es como que Hasta era un plan divertido Que es feo Porque la verdad Que las chicas que laburaban La pasaban muy mal Y han estado mucho tiempo Detenidas Entonces era muy difícil Pero Pero digo Qué reivindicación Digo con todo el tiempo que pasó Como es ahora Sería Está buenísimo Me encanta Me encanta que así sea Yo era Como más chica Entonces como que nunca Llegué a la celda 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 Viste Siempre era como Más administrativo Ah Porque eras más chica Claro Si yo Qué sé yo Año 88 Tendría 18 años Más o menos 86 16 18 años Aparte el trato de la policía En aquel momento No sé Claro Había moralidad también Existía La moralidad se llamaba Que no llegaba a ser la policía Pero te podía de Moralidad Moralidad Estaba diciendo Están los de moralidad Entonces nosotros ya sabíamos Que íbamos por Marciano La avenida Santa Fe Del lado de Conocer ¿Veis a Santa Fe? Sí Del lado de donde estaba Vieca Era No sé cómo decir Si vos venís Porque antes no era Mano y contramano Si era del lado En contra de los autos Del lado izquierdo Era la de los gays Digamos Y no ibas por la vereda Enfrente Era de los héteros Enfrente Estaba implícito Desde Carlos Pellegrini Desde Carlos Pellegrini Que había un boliche Que se llamaba Experiment Hasta Bunker Podías recorrer todo Pero por la izquierda O sea De ahí era como Que no corrías medio peligro De una manera Como suele pasar Y la Barbie Que estamos acá en la radio Estaba siempre Le decimos así Porque estaba siempre Vestida con una muñeca Barbie Siempre vestida como toda de rosa En la esquina de Pueyrredón En Santa Fe Pero ya no es muy común Verte en los eventos Como en otra época ¿Eso obedece algo en particular? Primero hola ¿Cómo estás? Tanto tiempo Hola Angelito Sí, es verdad Hace rato que no No salgo Pero Es por decisión mía En realidad Porque Quería preservar Un poco Mi intimidad A pesar de que Nada Siempre estamos expuestos Quería estar un poquito Tranquila yo Conmigo misma Con Con Mi vida Con Con todo en general Pero es inevitable Tengo dedito de 11 años Que también necesito Tener una vida Normal Ya consume medios Mucho más que Hace unos años Re, re, re De hecho Me pasó que Que cuando estuvo El juicio de Diego Comenzó todo Ese día A las 7 horas Yo quise preservarlo De edito No fue A la escuela Y Nada Fue en vano eso Todo porque A la noche agarró el iPad Empezó A ver todo Todo lo que salió Y me preguntó Y bueno Me tuve que sentar A charlar Y esas cosas Nada Es un tema De Es un temón En realidad Porque tengo que hablar Con la psicóloga Para ver como enfoco O como me Como trato de explicar Un montón de cosas ¿No? Porque Es delicado Que ya hay una fecha ¿Te trae paz? ¿Algo de paz? Supuesto Obvio Nosotros pensábamos Que era para el año Que viene Sinceramente Pero no Gracias a Dios Esa hora Ya falta poco 4 de junio Comienza Los cinco hijos Nada Así es la vida O sea Son hermanos Pero a la vez Cada uno Tiene su vida ¿La búsqueda también De una compensación O de lo que les corresponde En lo económico ¿Los separó un poco? No Nada que ver No No Sobre el tema De dinero No En el día a día ¿Cómo procesas Tu indignación Tu bronca Con esta gente? La verdad Que Uff Es difícil Es muy difícil Por ejemplo Ese día Cuando los vi En un lugar Tan chiquito 7 horas Estuvimos todos juntos Yo ese día Salí descompuesta Chicos O sea Estuve muy mal Me costó Estuve tres días Muy triste Me costó Levantarme Pero tengo que estar bien Por dieguito O sea No puedo decaer Pero eso es una cosa Que es muy difícil Chicos O sea Es muy difícil Explicar Lo que uno siente Dentro suyo O sea En mi caso Ver a todos ahí Y revolver Toda esa Bueno Iba a decir una palabra Desagradable Pero es difícil Es muy difícil Amalia Te escuché por ahí Medio molesta Con el piso de LAM Con las angelitas Cada vez que te hacen Una nota No, angelitas no Diablitas Son diablitas ¿Por qué? Son medio diablitas Chicas Son, son, son Porque vos sentís que en algún momento decís algo Son diablitas adorables Pero son diablitas Porque no opinan lo que vos querés que opinen No, no sé lo que opinan Que opinen lo que quieran No, no, no Es un chiste Igual sentís que te sirve esta retroalimentación Entre tu programa Que tal vez está en un canal no tan popular En el circuito de la tele de aire Con los programas de aire No, no, está en un canal muy popular Se ve un montón Si no, mira los ratings Bueno, pero también sirve, ¿no? Que te nombren en otro lado Totalmente Aparte yo también hago un montón de cosas Que hace Angelito En LAM Así que por supuesto O sea, sos tan diablita como las diablitas Yo tan no, tan no Menos